Comenzamos el análisis de las cartas de doble cara de la nueva colección de Magic, Marcha de las Máquinas. Os aseguro que aquí va a estar la crema de verdad de la colección. Las cartas multicolores ya fueron brutales. El resto de cartas de la colección, las cartas de monocolores, digamos, azul, rojas, blancas, verdes, tal, estaban bien, pero no eran la bomba. Los artefactos y las tierras muy normalitos. Las cartas multicolores ya eran muy fuertes, pero aquí en las cartas de doble cara está la auténtica crema. Vamos a encontrar cartas muy poderosas, cartas monocolores, como podéis ver aquí, de un solo color, ¿vale? Pero las han puesto de esta manera. Magic the Gathering, de forma oficial, en su página ha separado las cartas de doble cara del resto de cartas. Por eso no las vimos en su momento cuando analizamos el color blanco o cuando analizamos cartas... Concretamente esta es artefacto, pero la parte frontal no es artefacto, es simplemente incolora, diríamos. Bueno, el caso es que vamos a comentarlas durante el día de hoy. Voy a dar mi opinión personal, subjetiva, humilde, puede que me equivoque, puede que acierte, no importa. Lo importante es divertirnos, pasar un buen ratito juntos. Encima tenemos los comentarios del directo. Un saludo a todos los que estéis por aquí por el directo y un saludo a todos los que veáis luego este vídeo resubido a YouTube. Aquí viene la crema de la colección. Como digo, lo más poderoso está en esta parte. Y creo que esta colección es muy fuerte. Las cartas que he visto, no he visto todas, ¿vale? Muchas de las cartas que vamos a ver a continuación o no las he visto nunca o hace ya días, semanas que las vi y a lo mejor ya no me acuerdo muy bien de los textos. Voy a intentar leer correctamente, pero para eso tengo aquí el chat que me va a echar una mano si me equivoco al leer algún texto. Así que estoy tranquilo en ese sentido. No es como cuando hago los análisis yo solo que me puedo equivocar a leer una carta y no me doy cuenta. Y es fácil equivocarse leyendo cuando tienes cartas con 10 u 11 líneas de texto en la parte frontal, 10 u 11 líneas de texto en la parte trasera y ya lo han complicado aún más porque aparecen en vertical los textos. O sea, que esto a ver quién lo lee. Y no he encontrado forma de poner esto de otra manera para poder voltear la pantalla. O sea, sí, ya sé CTRL, ALT y las flechas del teclado, pero por lo que sea no me funciona esa combinación de teclas. Creo que es por la tarjeta gráfica que utilizo que tiene bloqueada esa función o porque tengo triple monitor o por lo que sea. Así que, bueno, vamos a hacer análisis lo más rápidamente posible. Me voy a centrar, como siempre, en comentar las cartas desde la perspectiva de formato estándar de Magic Arena principalmente. Pero, bueno, si hace falta haré algún pequeño comentario delimitado, haré algún pequeño comentario de otros formatos si puedo aportar algo en ese sentido. Haremos un pequeño comentario en general de todo lo que pueda ser relevante, pero como digo, siempre me voy a focalizar en lo que es Magic Arena, en lo que es estándar, fundamentalmente, al mejor de una partida también, aunque habré un poquito de banquillos y todo eso. Así que, bueno, un saludo para Guerra y estos vídeos de análisis van a estar en YouTube resubidos efectivamente cuando termine el análisis. Venga, vamos a comenzar entonces con el color... bueno, con el color no, con las cartas de doble cara donde vamos a encontrar de todo. Primera carta, Invasión de Ravnica. Esta Invasión de Ravnica es una batalla, nuevo tipo de carta. Como es la primera vez que lo vamos a comentar, lo explico. Las batallas son unas nuevas cartas, unos nuevos permanentes que cuando tú los juegas pasan al... Pasan al... no, cuando tú los juegas eliges un oponente, vale, voy a explicarlo bien. Eliges un oponente, el único oponente que vas a tener en Magic Arena, y el oponente se convierte en el defensor de esa batalla. Esas batallas entran con una serie de contadores de defensa, en este caso, cuatro contadores de defensa. Y tú puedes atacar a tus batallas y el oponente puede bloquear los ataques a estas batallas. A estas batallas les puedes hacer daño entonces con ataques y también con daño directo u otras fuentes de daño que pueden hacer daño, como un planeswalker, podríamos decir, funcionan. Es como un nuevo sitio al que se puede atacar o un nuevo sitio al que se le puede hacer daño. Y cuando se le quitan todos los contadores de defensa a estas batallas, se dan la vuelta y se convierten en otra cosa, ¿vale? Se exilian y vuelven transformadas como dadas la vuelta. Esa sería un poco la idea. Esta batalla en particular... bueno, todas las batallas, cuando entran en juego, hacen una habilidad, un efecto. Un efecto que suele ser bueno. Por ejemplo, en este caso, el efecto es cuando la invasión de Ravnica entra al campo de batalla, exilias un permanente objetivo que no sea tierra, que controla un oponente que no sea exactamente de dos colores. Básicamente, esta invasión de Ravnica es por cinco manás. Es incolora, ¿vale? O sea, es muy cara. Yo creo que cinco de manás es bastante caro, pero el hecho de ser incoloro quiere decir que puede entrar en cualquier mazo y según entra en juego esta batalla, automáticamente exilia un permanente objetivo que no sea ni tierra ni de dos colores. Puede ser de un color, puede ser de tres o de cuatro colores, pero no puede ser de dos colores. Creo que es una carta que no está mal, ¿vale? O sea, es un removal. Un removal bastante versátil. ¿Cuántos permanentes hay que sean de dos colores? A ver, algunos hay. Algún planeswalker como Teferi, pues no vas a poder exiliarlo. Alguna criatura roja-negra que haya por ahí en estándar que se juegue. Pero en general, la mayoría de permanentes o son incoloros, o de un color, o ya de tres o cuatro colores. Vas a poder exiliar muchos permanentes con esta carta. Y cuando le quites los cuatro contadores de defensa que posee, se va a dar la vuelta y va a volver como una criatura 5-5, bastante potente, criatura artefacto 5-5, que dice que siempre que tú lances un hechizo de dos colores, ¿vale? O sea, tienes que llevar un mazo, que puedo aprovechar esto de alguna manera con hechizos de dos colores, miras las seis primeras cartas de tu mazo y puedes mostrar una carta que sea de dos colores y ponerla en tu mano y el resto en el fondo del mazo y un orden aleatorio. No es mala esta carta, efectivamente. Lo veo muy buen removal, al menos por la cara. Eliminas ese orden de Kikiyiki, sí, efectivamente. De hecho, estaba pensando en cartas como ese orden de Kikiyiki. El removal no está mal, no es la bomba. Y luego, si tu mazo está orientado, está diseñado para poder romper estas batallas y darles la vuelta, pues te quedas con una criatura muy interesante, un 5-5 además, que te puede dar ventaja de cartas. Buena carta y creo que puede ver juego perfectamente en estándar, no sería ningún tipo de sorpresa. Es un poco lento, efectivamente. Es una pena que ya en Magic una carta de coste 5 sea lenta o sea injugable simplemente porque es muy cara para lo que hace, pero la carta es buena en sí y no me sorprendería que viese algo de juego, ¿no? Gracias a Javier Loide por ese follow, bienvenido. El caso es que lo bueno que tiene es que es incolorar. Es cierto, el color negro o el color blanco no necesitan invasión de Ravnica, pero hay otros colores que no tienen tan fácil exiliar permanentes del rival y esto puede entrar en un mazo rojo, en un mazo azul, mazo verde, efectivamente hay mazos que sí lo pueden aprovechar. El es Norn, una de las cartas estrella de la colección. Por 4 es un 3-5 Vigilancia. Es pirexiano, eso es muy bueno porque hay muchas sinergias con pirexianos en esta colección. Siempre que una fuente que controla un oponente te haga daño a ti o a un permanente que tú controlas, el controlador de esa fuente pierde 2 vidas a menos que pague un maná. O sea, una vez que está el es Norn en mesa, el rival va a pagar caro el hacerte daño, a ti o a tus permanentes. Y luego puedes pagar 3 y sacrificar a otras 3 criaturas para exiliar al es Norn y regresarla al campo de batalla transformada bajo el control de su propietario. Habilidad que no puedes activar a velocidad instantánea, lo tienes que activar a velocidad de conjuro. Es decir, en una de tus fases principales con la pila vacía, es la forma de decirlo. Bueno, entonces, a priori, por 4-1-3-5 Vigilancia y estabilidad, pues tampoco llama demasiado la atención. Y diréis, pero es que la segunda habilidad, bueno, tercera habilidad para ser más exactos, es carísima. 3 de maná es caro. Pero es que además sacrificar a otras 3 criaturas es carísimo. Vale, vale, vale. No es tan caro. No es tan caro porque si llevas el es Norn en tu mazo, móntate un mazo de tokens. Un mazo que ponga 2, 3, 4 criaturas muy fácilmente en mesa para que puedas activar esta habilidad del es Norn. La cuestión de esta del es Norn es que si se da la vuelta, has ganado la partida. Porque me acuerdo que esta carta era buenísima. Se convierte, vuelve, bueno, vuelve al juego transformada como los grabados argenteos, que es una saga en la que el primer capítulo, es decir, según entra en juego, incubas 2, 5 veces. Pones 2 incubadoras en mesa. Le hemos explicado lo de las incubadoras en el resto de cartas de la colección, en el resto de colores, en el resto de análisis de la colección. Pero vamos, en una incubadora pones una ficha de incubadora en mesa, que es un artefacto, que entra con 2 contadores más 1, más 1. Y puedes pagar 2 manás para transformarla en una criatura 0, 0, que tendría esos 2 contadores más 1, más 1. Incubar 2, 5 veces, o sea, poner 5 incubadoras en mesa, que vas a poder transformar más adelante, es una locura, ¿no? Y luego transforma todas las fichas de incubadora que controlas. O sea, automáticamente vas a poner en mesa 5 criaturas 2, 2, además de otras posibles incubadoras que tuvieses en mesa, también se van a transformar. Es una burrada, este primer capítulo es una burrada. El segundo capítulo dice, las criaturas que controlas obtienen más 1, más 1, o sea, todos estos incubadores que tenías de antes, más 1, más 1, y dañar 2 veces hasta el final del turno. Como pegan 2, 5 por 2, 10, dañar 2 veces, 20. O sea, básicamente te están diciendo que en el segundo capítulo ganas la partida en un ataque con estas incubadoras que tenías aquí de antes. Y por si fuera poco, tercer capítulo. Destruye todos los otros permanentes, excepto artefactos, tierras y pirexianos. Estas fichas, estas incubadoras, mejor dicho, cuando se transforman, se transforman en un pirexiano artefacto. O sea, no son destruidas, destruyes todos los demás permanentes. Pero no acaba ahí la cosa. Es que es buenísima, es que es aberrantemente buena. Exilias los grabados argenteos, y luego regresalos al campo de batalla. Dados la vuelta, de nuevo, vuelve a entrar el Snorn en mesa. Es una burrada de carta. Es cierto que es complicado activar su habilidad, pagar 3 y sacrificar 3 criaturas no es fácil, pero una vez lo haces, es que prácticamente has ganado a partida de forma ya inevitable, casi para el rival, ¿no? Es una locura. Y cuando estos grabados argenteos se acaban, se dan la vuelta y vuelve el Snorn. Y como has puesto las criaturas previamente, seguramente tengas otras 3 criaturas para sacrificar y volver a repetir el proceso. Es una burrada de carta, y lo que no sé es si habrá formas, formas sencillas, o fáciles, o útiles, o que merezcan la pena eficientemente, hablando, de jugar esta L's Snorn directamente transformada. Si se puede poner en juego de alguna manera directamente transformada, también sería una burrada. Esta carta, yo creo que solo por la cara A compensa. Bueno, yo creo que solo la cara A no la hace demasiado jugable. Esto es la burrada. La burrada es la parte de atrás, yo creo, ¿no? Bueno, anuncio de la boda, del Inés. Sí, es que es cierto, o sea, poner tokens en mesa, o sea, poner criaturas que quieras sacrificar, es fácil. Y ya digo, una vez que le das la vuelta a esto, es que gana la partida ella sola. Una carta muy, 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 muy fuerte, de las cartas más fuertes de la colección. Y si esto no ve juego, vamos, sería rarísimo que no vea ese juego. Elliot, el Amanecer Radiante. Bueno, tenemos otra vez esta criatura, encantamiento, legendaria, deidad, que es por 4 de mana, un 4-4, que cuando entra en juego regresas un encantamiento objetivo que no sea una deidad de tu cementerio a tu mano. O sea, según lo juegas ya da ventaja de acá. Es porque recuperas cualquier encantamiento de tu cementerio a tu mano. La idea sería llevarlo en un mazo con encantamientos, ¿no? Para aprovechar los encantamientos que van al cementerio de alguna manera, o formas de poner encantamientos en el cementerio, las que sean. Luego, además, puedes pagar 4, o sea, 3 manás, y un mana azul pirexiano. O sea, básicamente, vas a pagar 3 manás y 2 vidas. Eso sería lo suyo, ¿no? Pagar 2 vidas en lugar de pagar el mana azul. Bueno, para transformarlo. O sea, por 4 tienes un 4-4. Y si pagas 3 manás y 2 vidas, ¡pum! Se da la vuelta y se convierte en una criatura de encantamiento, legendaria, deidad pirexiano. Además, con las sinergias que puede tener el tema de los pirexianos, sin ir más lejos, el Snorn destruye... Bueno, mejor dicho, no, sí, destruye todos los permanentes, todos los otros permanentes, excepto artefactos, tierras y pirexianos, por ejemplo, no rompería a este Elliot, porque es pirexiano. Y puedes lanzar hechizos como si tuviera la habilidad de destello, que es una habilidad brutal. Vas a ser un 4-6 o se te vea más grande y te cuesta uno menos lanzar hechizos por cada carta que tus oponentes hayan robado este turno. Este turno, en tu turno, el rival normalmente no va a robar cartas, pero en su turno, como mínimo, va a robar una. El caso es que hace que algunos de tus hechizos vayan a ser más baratos. Me parece también que es una carta bastante buena, porque por 4 es un 4-4. Da ventaja de cartas. Es relativamente barato, es mucho más fácil transformar a Elliot que a el Snorn. Con el Snorn hay que pagar 3 y sacrificar 3 criaturas. Con Elliot solo hay que pagar 3 y 2 vidas. Y ya tienes un 4-6, que claro, obviamente no es tan poderoso como el Snorn, pero tampoco está mal. 4-6, puedes lanzar hechizos como si tuvieran destello, entonces vas a lanzar todo en el turno del rival, que es el turno donde el rival seguramente robe más cartas. Muy buenas, Celta Draco, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás trabajando, no hay media de la mañana por allí. Mucho ánimo, que no sea un día muy duro. Me alegro mucho de verte, muchas gracias por estar por ahí. Bueno, voy a intentar ir rápido, porque es que se va a hacer eterno, esto lo veo venir. Siguiente carta, segunda batalla que vamos a ver en esta colección. Invasión de Belenón. Por 3 de maná, entra con 5 contadores de defensa. Es decir, las batallas son permanentes que tú controlas, pero que defiende el rival, ¿vale? Entonces tú, con tus criaturas y tus hechizos, atacas a esta invasión de Belenón, ¿vale? Le puedes hacer daño de combate o daño de cualquier fuente, y le vas quitando a estos contadores de defensa. Funciona como un planeswalker en ese sentido. Y el rival puede bloquear los ataques con sus criaturas. Ya comenté en su día que no tiene mucho sentido, no tiene mucha lógica que sea un permanente tuyo, que lo tengas bajo tu control, y que tú ataques a tu permanente bajo tu control. Yo propuse una idea que creo que es bastante más lógica, y es que, dijese el texto, el oponente objetivo gana el control de la batalla y atacas a esa batalla porque el control lo tiene el oponente. Y entonces tendría un poquito más de lógica, ¿no? Que eso de atacar a tus propios permanentes no tiene ninguna lógica, pero bueno, está diseñado así, tampoco pasa nada. Nos acostumbraremos. Cuando la invasión de Belenón entra al campo de batalla, creas una ficha de criatura caballero blanca y azul 2-2 con la habilidad de vigilancia. O sea, por 3 de maná, pones un 2-2 vigilancia en mesa. Y además una batalla que cuando le des la vuelta, voy a intentar ir rápido con esto, las criaturas que controlas obtienen más uno más uno. Creo que esta carta no es demasiado buena, salvo en un mazo explícitamente diseñado para dar la vuelta a las batallas. Y aún así, bueno, pues has puesto un 2-2 en mesa y un encantamiento que le da más uno más uno a todas tus criaturas. Has pagado 3 de maná y has tenido que, de alguna manera, quitar 5 contadores de esta carta, que son bastantes contadores. No es nada sencillo, buenas, Kimiunders. Entonces, bueno, creo que es una carta que no llama demasiado la atención, me parece que sea muy buena y dudo que vaya a haber juego. Es que hay batallas mucho mejores, y esta es una batalla muy del montoncito. Para el limitado, pues está mejor. OMFL3000, gracias por el follow. Así que no es una de las batallas que más llame la atención. Además es infrecuente, se nota. Y también It's Neo, gracias por ese follow. Buenas tardes, Toshnod. Tenemos por aquí, siguiente batalla. Invasión de Dominaria. Cuando la invasión de Dominaria entra al campo de batalla, ganas 4 vidas y robas una carta. Por 3 de maná. Ganar 4 vidas y robar una carta, yo creo que para algunos mazos de control o de ganar vidas, puede ser suficiente. Hablo de formato estándar, como os digo siempre, ¿vale? Obviamente en formatos más antiguos es demasiado lento para solamente robar una carta y ganar 4 vidas, pero para formatos como estándar, sobre todo, lógicamente, en un mazo que tenga la capacidad de darle la vuelta a esto, vamos a ver qué pasa si se le da la vuelta. Si se le da la vuelta, se convierte en un 4-4 buena vigilancia, ni más ni menos que se le da la vuelta, convertido en un Ángel de Serra, una de las cartas más míticas. Es decente, es una carta que es decente efectivamente, pero os vuelvo a decir lo de antes, es una carta que requiere que tu mazo sea capaz de quitar 5 contadores de defensa de la batalla. Ya sea porque lleva cartas que quitan contadores de alguna manera. Y atacar con criaturas a esto es que es el problema. Si tienes criaturas, ¿vas a gastar 5 daños en romper una batalla o quieres hacerle 5 daños al rival? Siempre está esa duda, ¿no? Y los mazos de control lo tienen más complicado para atacar a las batallas. Entonces, bueno, me parece un poquito mejor esta invasión de Dominaria y creo que es más útil, ¿vale? Una criatura 4-4 buena vigilancia si le das la vuelta, robar una cartita, ganar 4 vidas, parece que puede encajar en más tipos de mazos. En más tipos de mazos. Siguiente batalla. La invasión de Gobakan por 2 entra con solo, o sea, es muy barata de jugar, y entra con solo 3 contadores, ¿vale? De momento, simplemente mirando el coste y mirando los contadores que tiene, es la mejor batalla que hemos visto hasta el momento sin leer su texto. ¡Ey, Havasakura, muy buenas! El texto dice lo siguiente. Cuando la invasión de Gobakan entra al campo de batalla, miras la mano del oponente objetivo, del oponente objetivo, y puedes exiliar de ahí una carta que no sea tierra, ¿vale? Miras, mirar la mano es muy bueno. Exiliar una carta que no sea tierra es muy bueno. ¿Pero qué ocurre con esa carta? Mientras esa carta permanezca exiliada, su propietario puede jugarla. Puesta 2 más lanzar un hechizo lanzado de esa manera, ¿vale? Básicamente, ya hemos visto cartas blancas, similares a estas, de ver la mano del rival, y hacer que una de sus cartas de la mano cueste 2 más. La información de ver la mano del rival es una información valiosísima. Y el hacer que pague 2 más, ese tax, ese impuesto, que tenga que pagar 2 más por una carta es mucho mejor de lo que pueda parecer. Diréis, ¡ay, pero la puede seguir jugando! Sí, pero que cueste 2 más en Magic duele muchísimo. Esto entra muy pronto en juego, solamente 2 de maná, y quitar 3 contadores de defensa es facilísimo. Vamos a ver, el comienzo no me parece mal. Cuando se da la vuelta, es un encantamiento, formación de escudos luminosos, que dice que al comienzo de tu paso final, es decir, resumiendo, al final del turno, para entendernos, pones un contador más 1 más 1 sobre cada criatura que atacó este turno. La idea sería atacar con una o dos criaturas a esto, para quitar los contadores de defensa, y el contador más 1 más 1 a cada una de las criaturas que hayan atacado. Sacrificar la formación de escudos luminosos, las criaturas que controlas ganan Indestructible y Antimaleficio hasta el final del turno. Evidentemente, esta es una carta disruptiva para un mazo agresivo. Yo entiendo que es para un mazo agresivo. Un mazo de criaturas que juega Invasión de Gobakan para mirar la mano del rival, quitarle la ira de Dios, bueno, no se la quitas, haces que cueste 2 más, realmente, ¿no? Se la exilias y cuesta 2 más. Entonces, básicamente, es para quitarle la ira de Dios, bueno, para hacer que cueste 2 más la ira de Dios y que no le dé tiempo a jugarla, hacer un ataquito o un ataquito con dos criaturitas a esto para quitarle los contadores y poner un montón de contadores más 1 más 1. Y cuando el rival tire esa ira de Dios, le das antimaleficio e indestructible a tus criaturas. Es una carta de protección, es bastante buena esta carta, ¿eh? Y muy seguramente esta carta la jueguen todos los mazos agresivos con blanco. No sé si es buena para mazos de control, yo creo que no merece tanto la pena, ¿vale? Para mazos de control o mazos que no lleven criaturas, creo que no merece la pena. Pero todos los mazos agresivos con blanco y mazos mid-range también la querrían jugar. Me parece bastante buena esta batalla y creo que es la mejor que hemos visto hasta el momento, sobre todo por su bajo coste y su bajo número de contadores de defensa. Invasión de Teros. Tenemos la Invasión de Teros que cuesta 3 de maná y entra con 4 contadores de defensa. Todas las batallas cuando entran en juego hacen algo y esta lo que hace es que buscas en tu mazo una carta de aura. Las auras son los encantamientos que se ponen sobre permanentes, ¿vale? Criaturas, tierras, lo que sea. Buscas una aura, una deidad. Deidad, por ejemplo, hemos visto una deidad aquí. Elliot es una deidad, ¿vale? Que lo hemos visto antes. Deidad es un tipo de criatura. Bueno, pues buscas una aura, una deidad o un semidios que es otro tipo de criatura, ¿vale? Bueno, pues las muestras, la muestra es mejor dicho, la pones en tu mano y luego barajas, ¿vale? Por 3 de maná, tutorear una aura, una deidad o un semidios es decente, ¿vale? De hecho ha habido tutores ha habido tutores en la historia de Magic que eran por 3 de maná, conjuro, buscas una aura en tu biblioteca o un encantamiento en tu mazo, creo que era. No sé si era encantamiento, yo creo que era encantamiento y se han jugado bastante, han visto juego, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, ¿se acordáis? El chat por ti, a ver, ponlo por ahí arriba. Ahí ha habido algún conjuro que buscaba encantamientos por 3 de maná y se han jugado, ¿vale? Pues ésta, además, si le consigues quitar los 4 contadores, si le das la vuelta, se convierte en Efara, protector incansable, que es ni más o menos que un 4-4, pensad que habéis pagado 3 de maná y os ha dado una carta de vuestro mazo, la que habéis querido además, prácticamente. Tiene las habilidades de vínculo vital e indestructible mientras controles al menos otros 3 encantamientos. Ah, por cierto, ella misma es encantamiento, ¿vale? Es criatura de encantamiento legendaria al igual que es Elliot, criatura de encantamiento legendaria. Bueno, pues si controlas otros 3 encantamientos que en el mazo adecuado, mazo de encantamientos, lógicamente, no es imposible, tiene vínculo vital e indestructible, parece muy buena esta carta, ¿eh? Y siempre que entre, que otro encantamiento entre al campo de batalla bajo tu control, robas una carta. Es bastante, bastante buena esta carta. Bastante buena. No sé qué clase de mazo la querrá jugar, pero ahora mismo en estándar tenemos, bastantes encantamientos, bastantes criaturas encantamientos y sinergias con batallas, por ejemplo, sin ir más lejos, la invasión de Gobakan que estábamos comentando antes al darse la vuelta es un encantamiento. Así que, bastante buena esta carta y no me sorprendería que viese juegos, especialmente, como digo, en mazos de encantamientos, lógicamente, que es donde diría. Tutor idílico. Muchas gracias, Ruge, por recordarme el mazo, el nombre de la carta que buscaba encantamientos de la cual estábamos hablando. Un tutor idílico mejorado, efectivamente, es que es tan bueno como un tutor idílico, pero mejor. Así que, muy buena carta, sin ningún tipo de duda, es muy buena carta. Verá juegos seguro, algún mazo lo va a aprovechar. Serafín de Nueva Capena por tres es un 2-2 Vuela que pagando cuatro y un mana pirexiano que puede ser pagado con mana negro o con dos vidas se transforma, ¿vale? activa esto solo como un conjuro. Como un conjuro quiere decir que no puedes hacerlo a velocidad instantánea en cualquier momento, sino solamente durante una de tus dos fases principales y con la pila vacía. Es decir, esto lo voy a explicar por si acaso, ¿vale? Las fases principales son la fase que va antes de la de ataque y después de la de ataque. Son las fases en las que puedes jugar tierras, ¿de acuerdo? Y con la pila vacía quiere decir que no haya ningún hechizo o habilidad esperando a resolverse. Más o menos lo he explicado rápido y conciso y bien, ¿no? Bueno, entonces por tres un 2-2 Vuela que pagando cuatro y dos vidas se convierte en un 3-3 Vuela que cuando atacas sacrificas otra criatura o artefacto. Bueno, puedes hacerlo si quieres y si lo haces gana más 2-1 hasta el final del turno. Es una carta bastante buena en limitado, pero obviamente para construido es demasiado lenta. Tener que pagar tres y luego otros cuatro y dos vidas por un 2-2 Vuela que bueno, si luego es un 3-3 Vuela con una... Esta habilidad es muy buena, ¿eh? Cuando andakes puedes sacrificar un artefacto de encantamiento y darle más 2-1 a una voladora está bastante bien. Pero como digo, para limitado. En construido es demasiado lenta. Criatura blanca con la cual no es obligatorio jugar color negro. Es buena carta para limitado, pero no es suficiente para construir por mucho coste de mana. Muy lenta, muy pesada. En construido todo ocurre muy rápido. En muy pocos turnos se acaban las partidas. Bueno, entonces lo que estoy viendo pensaba que todas las cartas iban a ser raras, míticas y buenísimas, pero no, ya hemos visto un par de cartas que están más pensadas para limitado y estas tienen pinta de que también van a ser para limitado. Sin haberlas leído, ¿eh? Pero bueno, porque son comunes, infrecuentes, veo aquí costes muy altos y eso suele ser signo de limitado, ¿no? Bueno, tenemos la guardiana bendecida por el sol. Por 2 es un 2-2 que pagando 5 y un mana rojo pirexiano se transforma a velocidad de conjuro. No llama la atención. O sea, por 2 es un 2-2 y pagando un montón de mana y vidas se convierte en un 3-3. Es para limitado esta carta. A ver, siempre que ataque creas una ficha girada y atacando que es una copia de ella. O sea, pones otro 3-3 atacando. A ver, que es muy buena para limitado, pero no pasa el corte de construido por los elevados costes que tiene. Pones un contador más uno más uno sobre esa ficha por cada contador más uno más uno sobre la propia conquistadora. Sacrificas esa ficha al final del turno. Vale, es una carta decente para limitado. Bastante buena cita para limitado, pero no pasa el corte de construido. Moldeadunas de Tarkir por 1 es un 1-2 que se transforma pagando 4 y un mana verde pirexiano. Y se transforma pagando 4 y un mana verde pirexiano en un 4-3 arroya. Esta sigue sin ser buena para construido. Mucho mana. Pero el limitado es muy potente. Un 4-3 arroya está bastante bien. Lo juegas al principio baratito. Y luego se transforma a velocidad de conjuro. Bueno, ni siquiera es demasiado buena para limitado. Es del montoncito para limitado. Nada. Obviamente en construido no vale nada. Extraño cautivo por 1 mana azul. Un 1-3 defensor. Defensor quiere decir que no puede atacar. Asunato muy buenas. No puede atacar. Y luego puedes pagar 3 y un mana rojo pirexiano para transformarla. En cuyo caso se convierte en un 3-3 que cuando se transforma exilias la primera carta de tu mazo y hasta el final del siguiente turno la puedes jugar. Tiene una pequeña ventaja de cartas. Pero a costa de qué? A costa de 1 y 3-4 manás y un mana rojo pirexiano para tener al fin y al cabo un 3-3 con el que robas una carta. Es muy lenta y muy pesada y muy poco efecto para construido. En construido las cartas tienen que ser más poderosas para ser viables. Es otra buena carta para limitado. De hecho, este ciclo es un ciclo de cartas que tienen mana pirexiano como podéis ver para transformarse que son comunes o poco comunes son para limitado. Invasión de arcabios por 5 vale, ojo, por 5 entra con un montón de contadores de defensa o sea, es cara de jugar y muy difícil de quitarle todos los contadores para que se transforme. La habilidad que tiene al entrar en juego dice lo siguiente busca en tu biblioteca cementerio o fuera del juego o sea, exiliadas o en tu banquillo bueno, exiliadas no en tu banquillo quiere decir o sea, esto busca en tu banquillo buscas en tu mazo cementerio o banquillo las 15 cartas que puedes llevar de banquillo en vez de top 1 al mejor de una partida solamente se pueden llevar 7 cartas de banquillo en Magic Arena que lo tenéis en cuenta el caso es que es un tutor de banquillo si eso es muy poderoso eso ocurre muy pocas veces en Magic los tutores de banquillo la muestras la pones en tu mano y si buscas en tu mazo de esta manera baraja vale entonces es carísimo 5 de mana para tutorear para buscar algo en tu mazo cementerio o banquillo vale ah, no, dice y o espera, espera busca 3 cartas no, no, no eliges una carta vale es que como está el texto así vertical cuesta leerlo vale puedes elegir puedes eliges una carta en total de uno de esos 3 sitios es lo que quiere decir de instantáneo o de conjuro tiene que ser además vale de momento no es la bomba vale porque cuesta mucho maná y cuesta muchísimo darle la vuelta si le consiguiésemos dar la vuelta que lo veo muy complicado dice siempre que lances se convierte en un encantamiento que dice que siempre que lances un hechizo de instantáneo o de conjuro desde tu mano puedes copiar ese hechizo y puedes elegir nuevos objetivos para esa copia vale obviamente cuando se da la vuelta se convierte en una carta que es una burrada cualquier instantáneo conjuro que lances se hace duplicado y es muy bueno pero a qué coste a qué precio a un precio muy alto es bueno como tutor o sea como tutor es lento mejor dicho vale esta habilidad de tutorear de buscar cosas es muy poderosa pero a un coste muy alto y luego para aprovecharla quitarle siete contadores es complicadísimo es una carta poderosísima pero es la típica que no creo que se vaya a jugar por los costes que tiene si hace un fork pero permanente o sea a cada instantáneo conjuro que lances lo forkea lo duplica el fork es la primera carta de la historia de Magic que duplicaba o que copiaba instantáneos y conjuros por eso muchas veces oíes la expresión de fork bueno invasión de Kamigawa esta entra bueno cuesta cuatro de maná entra con cuatro contadores medio cara de jugar medio difícil de quitar los contadores porque son cuatro y cuando entra en juego giras el artefacto o criatura objetivo que controla un oponente y pones un contador de aturdimiento sobre él es decir una criatura no se endereza mientras tenga contadores de aturdimiento sobre ella cada vez que eso ocurra se quita un contador de aturdimiento no sé si lo he explicado bien es como una congelación podríamos decir en otros juegos se llama congelación a una criatura la dejas inutilizada durante un turno adicional ¿vale? se gira y se queda inutilizada un turno no se puede enderezar siempre que tenga contadores se quita un contador cada vez ¿vale? y luego si conseguimos de momento es una carta para limitado ¿vale? es el típico efecto congelación que en limitado está bien un poquito caro pero claro puedes dar la vuelta puedes transformar esta batalla y se convierte en un 2-3 vuela que cuando hace daño de combate a un jugador robas una carta a jugador o batalla ojo es bastante buena para limitado el limitado de esta carta es bastante interesante este 2-3 vuela que al hacer daño a jugadores o batalla te hace robar una carta es muy muy pero obviamente es una carta demasiado floja para construido porque su efecto de entrar en juego es casi inútil en construido casi no vale para nada cuesta muchísimo maná y 4 contadores de defensa no son tan fáciles y luego bueno pues un 2-3 vuela que da de robar alguna cartita extra está bien pero no lo justifica no es suficiente buena carta para limitado nada más vamos a decir invasión de segovia madre mía cuando nos entré en los segovianos en que día perdón en que día los diseñadores de magic abrieron una enciclopedia y dijeron oye como llamamos me he atragantado con el agua como llamamos a este plano sandalar kamigawa ravnica no no he visto aquí una ciudad en madrid en españa una ciudad en españa que se llama segovia pues se llama lo segovia me muero se me ha ido el agua por otro lado perdóname bueno la invasión de segovia cuesta solamente 3 de maná y entra con 4 contadores y su habilidad de entrar en juego es crea 2 fichas de criatura traken azules 1-1 con la habilidad de arrollar vale las criaturas 1-1 que arrollan no son muy buenas bien de momento no llama mucho la atención por 3 de maná poner 2-1-1 que arrollan no es mucha cosa voy a morir continuo si conseguimos dar la vuelta a esta cosa es que tendrían que tener estos 1-1 tendrían que tener volar o imbloqueable para que pudiesen atacar a la invasión de segovia y romperle los 4 contadores y quitárselos si se da la vuelta es un 3-3 que dice que los hechizos que no sean de criatura que tienes bueno que lances tienen la habilidad de invocar de convocar perdón que los puedes jugar girando criaturas como está ahí explicado y como hemos explicado con muchas otras cartas al comienzo de tu paso final es decir al final del turno enderezas hasta 4 criaturas objetivos wow es muy bestia esta carta porque durante tu turno puedes convocar algo con tus criaturas y al final del turno se vuelven a enderezar y en el turno del rival puedes volver a convocar algo por ejemplo así que es bastante buena bastante potente bastante poderosa y de hecho cuando entra en juego ya pones 2 crackens 1-1 el problema de esta carta es cómo le quitar los contadores es lo del problema de siempre de todas maneras en esta colección hemos visto bastantes cartas azules con temática de convocar bastante interesantes y esta carta podría haber juego en un mazo de convocar azul hemos visto cartas en el color azul con sinercias de este estilo no me parece que sea una batalla muy buena pero le doy esa posibilidad de podría ser jugada en ese tipo de mazos azules de convocar que los hay normalmente la habilidad de convocar en la historia de Magic siempre había estado unida al color verde siempre el color verde era el que tenía la habilidad de convocar de hecho había que repasar cartas antiguas de Magic no sé si ha habido cartas de convocar en otros colores en esta colección nos estamos encontrando muchas muchas cartas de convocar en el color azul y puede ser una temática bastante interesante con la invasión de Segovia ya lo veremos invasión de Brim por 4 de maná entra con 4 contadores de batalla y al entrar en juego robas 3 cartas y luego descartas una carta es bastante bueno incluso para construido de hecho en construido esta carta ya existía era un conjuro que apostaba 4 robabas 3 descartabas 1 y ese conjuro se ha jugado en estándard así que solamente con el efecto que tiene de entrar en juego ya es una carta decente porque además genera sinergias de cementerio robas 3 que son un montón de cartas 3 cartas por 4 de maná robar 3 es muy potente y te descartas la que no necesites o la que quieres que esté en el cementerio me parece bastante buena esta invasión de Brim nada más comenzar me sorprende que sea infrecuente para la calidad que tiene vamos a ver que tiene por detrás si consigues quitar los 4 contadores de defensa se da la vuelta y se convierte en un anillo mágico sobrecargado que es un artefacto que al pagar 1 girarlo y sacrificarlo copia un hechizo objetivo que controlas vale el reverso de la carta la parte de atrás es bastante más flojita no es mala del todo pero es mucho más floja la carta es jugable esta carta de invasión de Brim no me sorprendería que la veamos jugar en estándard en mazos que quieran un roba cartas sencillamente manipulación de biblioteca ventaja de cartas o en mazos con sinergias con cementerio luego obviamente pues la habilidad de este artefacto por un maná está bien es un artefacto un permanente que tienes en mesa que puedes usar para otras cosas o que puedes utilizarlo para copiar hechizos no está mal del todo para copiar hechizos cualquier hechizo copia el hechizo objetivo que controlas espera que si copias por ejemplo una criatura pon una copia de la criatura es que habitualmente los hechizos de copiar hechizos siempre hacen referencia a conjuros e instantáneos y yo cuando he visto esta carta cuando he leído este texto he dado por hecho que se refería a conjuros instantáneos pero ahora que lo leo no, cuidado esta carta es muy buena copia permanentes vale, vale copia cualquier hechizo de permanente o de instantáneo o de conjuro o de lo que sea es bastante buena esta carta es muy buena ojo acaba de cambiar completamente la percepción el hecho de poder copiar casi cualquier cosa con esto las tierras no son hechizos por cierto para que quede claro pero todo lo demás son hechizos copia batallas copia criaturas copia conjuros artefactos instantáneos lo que sea vale y ya digo la cara principal es buena me parece bastante buena si consigues darle la vuelta a esta cosa encima es muchísimo mejor buena carta creo que de las batallas infrecuentes que hemos visto hasta ahora es la mejor vamos a por jinguitaxias que es una de las copia atraxa efectivamente todo con atraxa es bueno así que efectivamente pues copia atraxa es copia cosas muy buenas también es el atraxa como es legendario se moriría vale una de las dos copias o sea una de las dos tiene que morirse porque son legendarias las dos pero harían sus efectos eso sí que lo harían de entrar en juego sí vamos a ver jinguitaxias esta carta es brutal también por 5 es un 5-5 con rebatir 2 o sea empezamos bien una carta cuya fuerza y resistencia es acorde a su coste para empezar está bien tiene rebatir 2 es decir el rival tiene que pagar dos manas adicionales para que los hechizos y habría es que hagan objetivo a jinguitaxias no sea en contra de estados y siempre que lances un hechizo que no sea de criatura de coste 3 o más robas una carta o sea puedes sacar ventaja de cartas con cualquier hechizo que no sea de criatura que lances de coste mayor de 3 o más y luego pagando 4 lo exilias y lo regresas al juego bajo el control de su propietario vamos a ver que ocurre esta habilidad solamente se puede activar como conjuro y solo si tienes 7 o más cartas en tu mano vale a ver este jinguitaxias ya no me parece tan bueno tiene demasiados requisitos 5 de maná es mucho maná y otros 4 adicionales más ya estamos hablando de 9 de maná para un 5-5 que sí que tiene rebatir 2 pero rebatir 2 no es la solución absoluta a nada tiene otra habilidad especial de robar alguna carta adicional que está bastante bien vamos a ver que pasa cuando se da la vuelta lo que pasa es que si consigues dar la vuelta a esto ganas la partida igual que hace un rato cuando comenzamos el análisis vimos el snorn y dijimos bueno pues el snorn es normalita vale para el coste que tiene tampoco llama mucho la atención pero si se da la vuelta ganas la partida casi seguro vale la cuestión el snorn gana la partida si le das la vuelta no es tan difícil darle la vuelta en el mazo adecuado y este jinguitaxias es bastante caro no es imposible darle la vuelta y si se da la vuelta es que no me acuerdo del texto pero recuerdo que era buenísimo que era brutal primer capítulo de la saga si se da la vuelta se convierte en una saga que en el primer capítulo nos hace robar una cantidad de cartas igual a la cantidad de cartas en tu mano se entiende que deberías tener 7 cartas en tu mano o más vale o sea vas a robar 7 cartas pongamos vale en torno a 7 cartas tu mano ya no tiene tamaño máximo mientras controles la gran síntesis o sea tendrás 14 cartas en mano habrá que buscar combos o sinergias para esto porque a donde vas con 14 cartas en mano hey Irving muy buenas bienvenido bien segundo capítulo por cierto habilidad que solamente puedes activar como un conjuro es decir en tu turno en una de tus fases principales y con la pila vacía y solo si tienes 7 más cartas en mano es que como os digo es que dar la vuelta a este jinguitaxias es muy complicado creo que es más difícil dar la vuelta a jinguitaxias que al snorn el setup la preparación que necesitas en tu mazo para conseguir dar la vuelta a jinguitaxias es más costosa que la preparación que necesita yo con el snorn que es sacrificar 3 criaturas que pueden ser tokens random que tengas por ahí bueno el caso es que si le das la vuelta vas a robar 7 cartas no tienes tamaño máximo de mano que el tamaño máximo de mano en magic es 7 al final del turno tienes que descartarte todas las cartas por encima de 7 segundo capítulo regresa todas las criaturas que no sean pirexianos a las manos de sus propietarios todas las criaturas vale hace un abjival de criaturas un alzamiento de criaturas las devuelve todas las criaturas que no sean pirexianas a la mano de sus propietarios cosa que puede no ser muy buena en estándar de acuerdo y tercer capítulo aquí es donde viene lo bruto puedes lanzar cualquier cantidad de hechizos desde tu mano sin pagar sus costes de mana o sea si tienes 14 cartas en mano o las que tengas las puedes jugar las puedes vomitar sobre la mesa puedes jugarlas todas gratis dice hechizos hablamos de instantáneos conjuros criaturas artefactos encantamientos cualquier cosa o sea el tercer capítulo de esta saga es venga va gano la partida te destruyo te masacro hago lo que me da la gana y luego exiles la gran síntesis cuidado con esto porque después del tercer capítulo exiles la gran síntesis y la devuelves de nuevo al juego transformada como jinguitaxias vale es un proceso lento es un proceso muy costoso pero si consigues dar la vuelta al jinguitaxias es que ganas la partida prácticamente en tres turnos ojo entonces valoración de jinguitaxias o valoración de el snor o tal creo que son cartas buenas y que se van a jugar vale va a haber mazos que las van a jugar y que van a intentar ganar con ellas pero esos mazos si no consigues va a ser muy difícil vale va a ser muy difícil que ganes con jinguitaxias o va a ser muy difícil que ganes con el snor porque el rival va a intentar impedirlo de acuerdo pero seguramente el rival tenga que gastar tantos recursos en frenar al snor o tantos recursos en frenar a jinguitaxias que vas a ganar con otras cartas de tu mazo yo creo que esa es la cuestión re hijo aquí gracias por ese follow entonces lo que os digo creo que en muchas ocasiones bueno creo que vamos a ver muy pocas veces ganar la partida con jinguitaxias o ganar la partida con el snor pero van a estar en mazos se van a jugar seguro y los rivales van a impedir que ocurren esas cosas porque es que si ocurren ganas automáticamente casi así que muy potente muy potente y va a haber juego seguro porque es que es tan potente que no jugarlo sería la tontería no es costoso o sea jugarlo en sí por 5 es un 5-5 rebatir 2 robar cartas o sea no hay razón para no jugar esta carta es buena en todos los sentidos ¿de acuerdo? es buena en todos los sentidos y esto justifica jugar una carta así porque cartas así hay muchas ¿vale? cartas que sean por 5-1-5-5 rebatir 2 que pueda robar alguna carta extra con ella hay muchas cartas así pero si le das la vuelta como esto no hay ninguna carta en Magic o sea esto no existe en Magic juega gratis 14 cartas esto no existe en Magic ¿vale? igual que lo de el snor tampoco existe en Magic es la primera vez que vemos una carta con este poder tan absurdo ridículo podríamos decir lo que pasa es que la preparación en el setup es muy costoso no vas a llegar a conseguirlo prácticamente nunca pero el rival va a tener que intentar evitarlo y ahí es donde yo creo que el Jin y Taxi a sueles non destacan si es verdad hay una carta igual no pues yo creo que es mejor Jin y Taxi es que la Omnisciencia porque la Omnisciencia no te da de robar 7 cartas extras y esto sí directamente venga roba 7 tienes 14 cartas en mano en cambio con la Omnisciencia puede que tengas la mano vacía y no puedas jugar nada ¿vale? la Omnisciencia también juega cartas gratis pero es un encantamiento que cuesta 10 creo que es más poderoso que una Omnisciencia creo que no hay otra cosa poderosa como este este texto este texto es ridículo 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 porque viene precedido de todo esto de aquí ¿vale? de hecho las criaturas que tuvieses en juego que no fuesen pirexianos también te las has devuelto a la mano y las vas a poder volver a jugar gratis ¿vale? orden del espejo por 2 es un 2-1 que se transforma por 3 manás y un maná blanco pirexiano y al transformarse se convierte en un 3-3 que cuando es bloqueado por una criatura esa criatura obtiene menos 1-1 hasta la final de turno carta para limitado muy flojita para construido coste bueno por 2-1-2-1 es una caquita de bicho y par 3 de maná y maná blanco pirexiano para convertirlo en un 3-3 que al bloquear da menos 1-1 bloqueador por cierto esta habilidad este texto justo iba a decir Paquete ya lo ha puesto os iba a preguntar pregunta de trivial ¿cómo se llamaba esta habilidad? esta habilidad se llamaba flanquear efectivamente flanking ya lo ha dicho Paquete ahí en el chat rápidamente se ha dado mucha prisa ahí lo podéis ver y sí efectivamente ya existía esta habilidad de hecho la tenía el lancero de su cata una de mis cartas favoritas cuando yo empecé a jugar a Magic una carta creo que era de Visions si no recuerdo mal el lancero de su cata y en su momento fue muy bueno y tenía esta habilidad exactamente que era flanquear ¿cómo ha cambiado Magic? que flanquear era buenísimo en aquellos años y ahora es que lo puedes tirar al cubo de la basura directamente bueno carta para limitado Rona heraldo de la invasión por 2 es un hechicero humano criatura legendaria rara factores a tener en cuenta esta carta puede ser buena es un 1-3 por 2 de maná que dice que siempre que lances un hechizo legendario lo enderezas ojo su habilidad es girarlo para robar descartar a ver en la historia de Magic ha habido criaturas que por 2 eran un 1-1 que al girarlos robas descartas y ya está y se han jugado se llamaba Merfolk Looter ¿vale? el Merfolk Looter se ha jugado mucho en la historia de Magic y era por 2-1-1 lo girabas robas descartas pues esto es mil veces mejor porque por 2 es un 1-3 en lugar de un 1-1 que tiene la habilidad de robar descartar pero que además siempre que lances un legendario se vuelve a enderezar y puedes volver a activar su habilidad es bueno porque te da no ventaja de cartas pero sí manipulación de biblioteca y sinergia con cementerios pero es que además tiene más texto puedes pagar 5 manás y un maná negro pyrexiano para darle la vuelta si tienes suficiente maná le puedes dar la vuelta a esta cosa y vuelve transformado como un 5-5 arroya muy potente claro que siempre que una fuente haga daño a esta rona arrasadora de Tolaria el controlador de esa fuente exilia una carta de su mano al azar si es una tierra la pones en juego bajo tu control de lo contrario la puedes lanzar gratis hey Arrast buenas tardes bienvenido si Irving las batallas son un nuevo tipo de cartas que cuando las juegas eliges un oponente que es el defensor de esa batalla la batalla está bajo tu control pero el rival la tiene que defender y tú puedes atacar a tu batalla con tus criaturas y el rival puede bloquear a tus criaturas que atacan a la batalla es una cosa un poquito rara pero bueno es así también puedes hacer daño cualquier fuente que pueda hacer daño puede hacer daño a las batallas y cuando se le quitan todos los contadores se dan la vuelta y se transforman en otra cosa eso es la batalla resumida bueno el caso cuando esto está a la vuelta es una burrada vale esta carta es buena esta carta va a ver juego casi seguro hay un mazo de legendarias vale un mazo de legendarias que puede aprovechar esta carta ya digo es buena solamente con el hecho de robar descartar ya es buena el hecho de que se enderece al jugar hechizos legendarios la hace todavía mejor y además o sea simplemente con esto ya es jugable pero es que si la consigues transformar la carta gana la partida prácticamente es hora por 5 un 5-5 o sea gratis quiero decir transformándolas un 5-5 arroya y en cuanto reciba daño hace una burrada vale creo que la carta es bastante buena es una burrada exilias de la mano del rival una carta aleatoria y esa carta aleatoria es tuya si es una tierra la pones en juego bajo tu control o si no es una tierra la juegas gratis una burrada de cartas muy buena esta carta muy buena si a las batallas les puedes hacer daño tú mismo o el rival o quien quiera es decir no hay limitaciones un terremoto bueno claro no sé hay cartas que hacen daño a cualquier permanente o cartas que hacen daño en área a batallas también a otros permanentes o lo que sea hay muchas formas de hacer daño a batallas y hay formas de quitar contadores también por supuesto planeadora de aerorruina por 2 es un 2-1 vuela pagando 4 manás y un maná verde pirexiano se transforma en un 2-4 vuela es una carta para limitado este tipo de cartas por 2 son 2-1 vuela es una carta muy mediocre para construido no es injugable del todo pero cuesta mucho transformarla es muy lenta mucho coste para construido y cuando dice cuando esta criatura se transforma miras la primera carta del mazo si es una tierra la puedes poner en juego y si no lo es la pones en tu mano es muy buena para limitado esta carta muy muy buena pero es una carta para limitado como estábamos comentando no para construido demasiado costoso el efecto es bueno pero es demasiado caro en estándar en construido esto tendría que costar darle la vuelta 2 de maná como mucho y cuesta 5 bueno un maná y un maná pirexiano pongamos cuesta 4 y un maná pirexiano acente filoéter por 2 es 1-1 toque mortal que se transforma por 4 y un maná azul pirexiano lo mismo de antes es una carta para limitado en construido por 2-1-1 toque mortal no vale para nada y al darse la vuelta es un 3-3 toque mortal que no está mal pero has invertido mucho mal en ello que cuando haga daño de combate a un jugador o batalla robas carta la verdad es que la habilidad es muy buena es otra muy buena carta y esta es común posiblemente una de las mejores comunes negras de la colección muy buena 3-3 cuando le das la vuelta 3-3 toque mortal robas carta cuando haga daño a batalla muchas gracias a MTG Ragnar por ese follow pero caras para construido muy muy costosos darle la vuelta y todo esto a estas cartas no merecen la pena y Wizard de Lene gracias por el follow también bienvenido Ayara uy vuelve a Ayara Magic esta no la había visto Ayara viuda del reino por 3 es un 3-3 empezamos bien criatura noble elfo o sea además es elfo legendaria por supuesto la giras sacrificas otra criatura de artefacto y hace X daños a un oponente o batalla objetivo y tú ganas X vidas hace un drenar vida de X a jugador o batalla podríamos decirlo de esa manera vale vamos a ver las Ayaras que ha habido previamente o la Ayara que ha habido previamente era muy parecida a esta por 3 un 3-3 con una habilidad relacionada con sacrificar criaturas o artefactos y hacer drenar vida de hecho muy parecida X puntos de daño donde X es el valor del permanente sacrificado vale de momento parece interesante para un típico mazo sacrifice en el cual tú quieras sacrificar criaturas o artefactos o lo que sea pero continuamos por 5 manás y un maná rojo pirexiano que es muy caro para construido pero se transforma a velocidad de conjuro siempre este tipo de habilidades pero si la parte de atrás es buena podría merecer la pena vamos a ver es un 4-4 al transformarse que al comienzo del combate en tu turno regresas una carta de artefacto o de criatura de tu cementerio gana prisa y la exiles al final del turno es muy buena es muy buena esta parte de atrás porque hace reanimar directamente a una criatura de tu cementerio o artefacto que puede tener habilidad de entrar en juego con lo cual la aprovechas y luego puedes tener luego seguro que vas a tener alguna otra carta en juego tipo Ayara que te permite sacrificar esa criatura antes de que llegue al final del turno vale o sea atacas haces el daño lo que sea y luego con Ayara o alguna otra cosa similar sacrificas lo que has reanimado de modo que no se exilia vale se exilia mientras está en juego pero si al llegar al final del turno no está en juego no se exilia sino que está en tu cementerio de nuevo y la puedes volver a animar y tal entonces es muy cara de voltear vale es muy cara de dar la vuelta a esta carta cuesta mucho maná pero por 3-1-3-3 con una habilidad decente para mazos de sacrifice la hace jugable y luego la cantidad de maná es un poquito alta pero es que si le das la vuelta es una burrada de carta directamente al principio del combate 4-4 y reanima algo del cementerio que gana prisa hasta el final del turno y lo vas a no te importa que se exila al final del turno porque no va a llegar al final del turno lo vas a sacrificar para un mazo sacrifice esta carta es bastante buena y tiene bastantes papeletas para ser una carta jugable en estándar en ese tipo de mazos claro cálido cosecha plagas por 2 es un 2-2 pagando 3 manas y un maná verde perexiano que es un poquito caro para construir 2 se transforma pero bueno si se transforma en algo muy bueno como la Yara bueno pues en lo que se transforma es en un 3-3 que cuando entra bueno cuando se transforma o cuando muere creas un token 1-1 es una buena carta para limitado pero no pasa el corte de construido ni de lejos tendría que costar como mucho 2 un maná genérico y otro perexiano para que esta carta fuese planteable para construido yo creo pero para estandar no es una carta muy buena para limitado invasión del rey sedio bueno batalla sedio cuesta 4 de maná es un pelín cara entra con 4 contadores un pelín no es mucho pero no es de los más baratos ni de coste ni de contadores cuando entra en juego todas las batallas al final van a entrar en juego el oponente objetivo descarta 2 cartas no está mal vale es un poquito caro 4 de maná pero 2 cartas es bastante efecto si al darse la vuelta merece la pena vamos a ver dice al darse la vuelta se convierte en un 2-2 vuela al comienzo del mantenimiento de cada oponente si ese jugador tiene 2 o menos cartas en su mano le hacen 2 puntos de daño nada no pasa el corte para construido muy lenta para construido y su efecto no está mal pero es una carta diseñada para formato limitado es decir draft o baraja sellada si no sabéis lo que es el formato limitado buscadlo en google buscadlo en youtube yo en mi canal de youtube ponéis magicblock tk limitado y os saldrá algún vídeo explicando que es el formato limitado en que consiste exactamente bueno siguiente carta invasión de fiora cuesta 6 de maná entra es muy cara de maná pero entra solo con 4 contadores de defensa para ese coste tan alto parecen pocos contadores su efecto es que cuando entra en juego eliges una o dos de las opciones que tienes aquí primera opción destruye todas las criaturas legendarias segunda opción destruye todas las criaturas que no sean legendarias eso es para poder salvar tus criaturas ¿vale? por ejemplo si yo tengo solo criaturas legendarias y el rival no tiene criaturas legendarias pues eliges romper solo las no legendarias si yo no tengo legendarias y el rival si eliges romper solo las legendarias y si el rival tiene criaturas legendarias y no legendarias y tú no tienes nada pues te da igual y destruyes todas creo que es un removal que va a haber juego aunque sea un poquito caro 6 de maná está en el límite de un removal masivo ¿vale? de una ira de dios es un efecto ira de dios decente ¿vale? además con esa versatilidad de poder salvar tus criaturas en alguna situación y me imagino que si llevas esta carta en tu mazo el objetivo es darle la vuelta si le das la vuelta vuelve como un 3-6 amenaza toque mortal bastante potente amenaza quiere decir que solo puede ser bloqueado por dos o más criaturas siempre que ataque remueves todos los contadores de hasta un permanente objetivo ¿sabéis qué permanente es objetivo? ¿qué permanentes tienen contadores? las batallas o sea cuando atacas con la marquesa le quitas todos los contadores a una batalla que puede ser perfectamente esta invasión del drain otra invasión de fiora o lo que sea ¿vale? la criatura en sí es legendaria o sea su primera habilidad amenaza segunda habilidad toque mortal son interesantes para un 3-6 tercera habilidad es buenísima para quitar contadores a cualquier cosa tus batallas los planeswalkers del rival y los matas planeswalkers del rival criaturas con contadores más uno más uno u otro tipo de contadores es buenísima ¿vale? y luego tiene una cuarta habilidad que dice al comienzo de tu mantenimiento o sea al principio del turno si no recibiste daño de combate desde tu desde tu anterior último turno robas una carta y pierdes una habilidad o sea que además da ventaja de cartas esta carta es muy muy buena muy buena la invasión de fiora va a ver el juego seguro porque la parte frontal es jugable es bastante decente y la parte trasera es bastante buena también yo creo que es una carta que o sea alguna pega a chat por ahí alguna pega a esta carta no ¿no? la invasión del drain la revisaron para limitado y también la encontraron mala ah vale la del drain vale 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 no el limitado no es mala el limitado es decente yo creo esta la carta habrá que ver a lo mejor es cierto a lo mejor luego las a ver yo estoy hablando sin haberlas jugado lógicamente a lo mejor luego nos ponemos a probarlas a jugarlas habrá gente que ya ha imprimido las cartas en papel y las está jugando vale hay gente que ya ha testeado esto aparte de los aparte de los testers previos a la salida de colección internos que tiene Magic que ya las han probado estas cartas vale ellos ya saben si son buenas o son malas a mi no me parece mala para limitado seguramente la intentaría jugar según en qué mazo vale no cualquier mazo la jugaré en un mazo que puede quitar estos 4 contadores fácilmente si no quizás no la juego vale esta invasión de fiera es muy buena como digo para la estándar va a haber juego casi seguro invasión de Innistrad es otra batalla cuesta 4 o sea cuesta intermedio entra con 5 contadores de defensa ya empezamos a hablar de costes bueno de muchos contadores yo creo quitarle 5 tiene destello eso está muy a su favor la puedes jugar a velocidad instantánea en cualquier momento eso es bueno y y ahí como dice Cromo buenas tardes por cierto Spare Legends muchos mazos cualquier mazo de control con negro va a querer esta carta bueno la invasión de Innistrad como digo tiene destello lo cual juega muy a su favor cuando la invasión de Innistrad entre el campo de batalla bajo tu control la criatura objetivo que controla un oponente obtiene menos 13 menos 13 básicamente mata cualquier criatura aunque sea indestructible por cierto las criaturas indestructibles mueren si tienen resistencia 0 o menos vale esto mata indestructibles hasta el final del turno vale por 4 de mana esta carta es buena ya de por sí es que es mítica ojo esta carta es mítica al ver una mítica dices tiene que ser buena por 4 de mana a velocidad instantánea matar cualquier criatura prácticamente es buena carta es una carta decente le das un removal jugable vale y además sabes que es una batalla y que le vas a poder dar la vuelta si le quitas los 5 contadores de defensa que tiene así que esta carta ya de por sí es buena no me acuerdo cómo era la invasión de Innistrad pero solamente ver esta parte frontal es jugable tan jugable como la invasión de Fiora vale de hecho la invasión de Fiora la juegas le das la vuelta marquesa monarca decidida atacas con la marquesa monarca decidida y le quitas los contadores a la invasión de Innistrad y le das la vuelta es que el combo está hecho solo cuando se da la vuelta dice bueno cuando lo hubieran de muertos entra en el campo de batalla es decir cuando se dan la vuelta entran en el campo de batalla porque dice que primero se exilan y luego vuelven a entrar en juego creas 2 tokens 2-2 de zombie no está mal la carta es buena en la parte frontal y la parte trasera te pone 2 tokens de zombie puedes pagar 3 y exiliar una carta a un cementerio si era una criatura además creas un zombie 2-2 esta carta es muy buena y verá juegos seguro preferiblemente en mazos que tengan criaturas vale para poder aprovechar esta última habilidad pero incluso en mazos sin criaturas la carta es jugable te da ventaja de cartas bastante amplia es un poquito mejor en mazos de criaturas o en mazos que tengan algún tipo de forma de quitar contadores como digo pero es que esta invasión de Innistrad va de la mano de la invasión de Fiora invasión de Fiora invasión de Innistrad formas de quitar contadores alguna criaturita que acompañe y a correr shieldlets y cosas así es muy buena esta carta muy muy buena y va a haber juego 100% seguro igual que la de antes invasión de Ulgrota y la invasión de Ulgrota cuesta 5 y entra con 5 o sea es cara de maná y tiene muchos contadores vamos a ver si se justifica con su texto cuando entra en juego hace 3 puntos de daño a cualquier otro objetivo y tú ganas 3 vidas hace un drenar vida de 3 que puede ser a criaturas a Prince Walkers a otras batallas ¿vale? dice 3 daños a cualquier objetivo por ejemplo una batalla ¿vale? no está mal entonces es muy cara de todas maneras aún no justifica que sea jugable en estándar de momento el comienzo la hace jugable yo creo que para limitado es jugable simplemente la parte frontal ya la hace casi jugable de hecho yo creo que en limitado hechizos de coste 5 que hacen drenar vida de 3 a cualquier objetivo se han jugado en limitado alguna vez cuando ha habido algo parecido se mata criaturas pequeñas ganas 3 vidas está bien y si consigues darle la vuelta es un 3-3 vuela que siempre que una criatura que controla a un oponente muera le pones un contador más uno más uno a esta abuela Rabisenjir y ganas una vidita es una carta que es muy buena para limitado esta carta ojo en limitado no penséis que es mala no la dejéis pasar es bastante buena para limitado tanto la parte frontal como la parte trasera si consigues darle la vuelta a esto pero para construido no para construido esto no es suficiente para nada y esto tampoco es suficiente ni mucho menos para construido así que una carta decente para limitado John's Lord 90 gracias por ese follow Corredor Nezumi por 4 es un 3-3 Samurai Rata tipos de criatura que no son muy buenos pero bueno hay sinergias con Samuráis hay sinergias con Ratas quien sabe si algún día hay un mazo de Samuráis o un mazo de Ratas gracias a esto por 4 un 3-3 Amenaza es flojo dice que cuando entra en juego cada jugador muere 3 cartas para generar sinergias de cementerio en tu cementerio o para moler cartas al rival y fastidiarle o intentar ganar la partida lo veo difícil pero bueno y se transforma pagando 5 manás y un maná blanco pirexiano es carísimo vale ya de por sí es por 4 un 3-3 Amenaza es una caquita drenar esa moler 3 cartas no justifica para nada esta carta y pagar tantísimo mana para darle la vuelta y convertirlo en un 4-5 Amenaza que cuando se transforma pone en campo de batida bajo tu control un permanente de coste 2 o menos de tu cementerio que puede ser una tierra o cualquier cosa de coste 2 o menos no es malo del todo vale no es malo pero igual muy caro para construir un efecto muy muy escaso y poco relevante en limitado buena carta eis tenemos a Seoldred esta carta no la había visto Seoldred tal cual vale sin sobrenombres sin nada sin apodos Seoldred por 5 es un 4-5 Amenaza por cierto el Seoldred que tenemos en estándar actualmente es por 4 un 4-5 toque mortal me llama la atención no que le hayan cambiado el coste respecto al Seoldred que ya teníamos en estándar sino que le hayan cambiado la habilidad a Amenaza en lugar de a Toque Mortal pero bueno Amenaza no puede ser bloqueado excepto por dos o más criaturas bien cuando entra en juego cada oponente sacrifica o una criatura o un Plainswalker que no sea ficha es muy bueno o sea ya me parece bueno por 5-4-5 Amenaza que fuerza al rival a sacrificar criatura o Plainswalker o sea lo que tenga si no tiene criaturas pero si tiene Plainswalker tiene que sacrificar un Plainswalker que no sea ficha Plainswalkers que sean ficha estoy pensando en el ¿cómo se llama este? el de Nuka Pena del cual hablamos tanto era Omnixilis ¿no? era Omnixilis es que no me acuerdo era la carta más rota de la historia de Magic ¿os acordáis? la carta de Nova Capena el Plainswalker de Costa 3 era Omnixilis ¿verdad? la carta más rota de la historia cuando salió la gente decía esto hay que prohibirlo ya no se ha vuelto a jugar nunca es increíble ¿verdad? como la percepción de lo buena o mala que puede ser una carta puede ser tan errónea pero hablo de gente súper experimentada gente que lleva 20 o 30 años jugando a Magic que decía que esa carta había que prohibirla instantáneamente antes de que saliese que era la mejor carta de la historia de Magic el mejor Plainswalker tal no se ha jugado nunca bueno sí alguna vez se ha jugado así muy puntualmente en algún mazo y tal cuando salió sobre todo pero luego ya nos hemos olvidado de ella ¿alguien se acuerda de Omnixilis? nadie se acuerda de Omnixilis nadie lo juega en ningún mazo bueno volviendo a eso me imagino que es que Omnixilis pone fichas que son copias de sí mismo ¿vale? a eso me refería por eso mismo no me fío mucho de estas cabalas que hace la gente con las cartas que se muestran por eso yo cuando empiezo el análisis de las colecciones intento siempre dejar claro que es mi opinión subjetiva sincera humilde que posiblemente me equivoque con muchas de mis conclusiones o de mis predicciones algunas veces acertaré muchas veces fallaré y que simplemente esto lo hacemos para divertirnos lo hacemos for fun bueno y luego puedes pagar 5 manas y exiliarlo para regresarlo transformado al campo bajo tu control solamente puedes hacerlo como conjuro y solo si un oponente tiene 8 o más cartas en su cementerio a ver para un mazo negro diseñado orientado a jugar este Seoldred que ya de por sí hace sacrificar cosas al rival cuando entra en juego no es difícil que tenga 8 cartas en su cementerio ¿vale? no es fácil pero tampoco es imposible ni mucho menos ¿vale? si se transforma a ver en qué se transforma esto porque tiene que ser muy bueno espero transforma en una saga cuyo primer capítulo dice por cada oponente destruye hasta una criatura o planeswalker objetivo que controla ¿vale? primer capítulo es bastante bueno porque destruye criaturas o planeswalkers también puede ser que el rival no tenga ninguna criatura o ningún planeswalker pero entre que al jugar el Seoldred ha hecho sacrificar criatura o planeswalker y al darle la vuelta es caro ¿eh? 5 de mana para jugarlo y 5 de mana para activarlo es caro es lento pero no es injugable porque sus habilidades son buenas con 4 o 5 amenaza al entrar en juego ya hace sacrificar al darle la vuelta ya destruye además otra que trop planeswalker no está mal segundo capítulo cada oponente descarta 3 cartas y muele 3 cartas no está mal lo que pasa es que 5 de mana para jugar 5 de mana para activar seguramente cuando este segundo capítulo llegue el rival no tenga ni siquiera 3 cartas en mano es una partida ya muy avanzada pero bueno tercer y último capítulo y aquí me imagino donde dices ganas la partida ¿no? me imagino pon en el campo de batida bajo tu control todas las criaturas de todos los cementerios tanto los del rival como los tuyos exilias las escrituras verdaderas y vuelven transformadas de nuevo como Seoldred vale este Seoldred es tan bueno como pueda ser Jink y Taxias sobre todo cuando le das la vuelta o tan bueno como pueda ser el Snorn cuando le das la vuelta son cartas que son caras de jugar y costosas de dar la vuelta todas ellas vale tanto el Snorn como Jink y Taxias como Seoldred pero si les das la vuelta cada una de ellas gana la partida prácticamente o sea tienen unos efectos tan bestias que van a ganar la partida cuando les des la vuelta por delante son decentes vale por delante son decentes estas 3 cartas y al darse la vuelta son bestiales entonces ¿qué pasa? se van a jugar o no se van a jugar la experiencia nos dice que las cartas muy caras de costes no suelen jugar porque es difícil pero es que estas cartas son tan poderosas que va a merecer la pena intentarlo vas a llevar una copia o dos de Seolded vas a llevar una o dos copias de Jink y Taxes o una o dos copias de el Snorn porque si consigues darles la vuelta y llegar hasta su tercer y último capítulo vas a ganar las partidas que estás jugando y solamente por ese hecho ya va a merecer la pena jugarlo entonces mi opinión es que estos magistrados pirexianos van a ver juego van a encontrar hueco en algún mazo todos ellos pero son demasiado buenos como para no jugarlos ganan las partidas ellos solos lentos pero lo hacen Etali conquistador primigenio por 7 es un 7-7 arroya vale muy caro de jugar pero un 7-7 arroya para empezar y con mucho texto cuando entra en juego cada jugador exilia cartas de la parte superior llevamos vale no pensad que llevamos dos horas y media llevamos una hora y media analizando vale vale es que antes he hecho una previa de una hora directa en la cual no estábamos analizando bueno pues cuando entra en juego cada jugador exilia cartas del top de su mazo hasta que exile una carta que no sea tierra y puedes lanzar cualquier cantidad de hechizos de entre las cartas que no sean tierra exiladas de esta manera sin pagar sus costes de mana o sea juegas tu hechizo vale tu carta de tu top de tu mazo pero también juegas la carta del top del mazo del rival las juega las dos y eso es cuando lo juegas es una burrada o sea es una burrada aunque cueste 7 de mana que es mucho estás poniendo en mesa un 7-7 arroya y vas a jugar dos hechizos gratis automáticamente uno del rival y otro tuyo el problema de eso es que esos hechizos que vas a jugar son aleatorios lo que salga del top y no hay apenas formas de que tú puedas colocar las cartas de tu top vale sí que hay alguna forma con la cual puedes colocar tus cartas del top del mazo pero pocas formas y lógicamente tampoco vas a poder colocarlas del rival pero vamos aún así creo que esta carta no es injugable con solo ver esta primera parte del texto vale si lo puedes jugar fácilmente de alguna manera con un mazo de rampeo lo puedes jugar de quinto turno en un mazo de reanimate lo puedes jugar antes incluso de cuarto turno tercer turno si lo juegas simplemente a pelo lo puedes poner en juego gratis de alguna manera hace una burrada ¿no? puedes lanzar cualquier cantidad de hechizos dentro de las cartas que no se entierra exiliar de esta manera sin pagar sus costes de mana y luego es que además tiene la posibilidad de transformarse si lo puedes transformar barato de alguna manera o darle la vuelta automáticamente cuesta muchísimo ¿vale? cuesta 9 de mana y un mana verde de prisión que es casi imposible a velocidad de conjuga además es que es muy bruto el problema es que es aleatorio creo que esta carta es obviamente es poderosísima pero no la veo claramente jugable ¿vale? veo que son mejores otras que hemos comentado antes bueno si se transforma se convierte en un 11-11 arrolla indestructible además es decir no puede ser destruido ni por daño ni por efectos que digan la palabra destruir ¿vale? bueno pues siempre que haga daño de combate a un jugador cosa que va a ser fácil porque arrolla 11 obtiene una obtiene esa misma cantidad de contadores de veneno o sea fundamentalmente ¿por qué no le han puesto veneno? o sea decir ¿por qué no han puesto que esta carta tenga la habilidad infect la habilidad de infectar la habilidad de infectar es que la criatura al hacer daño ah bueno porque hace daño de las dos maneras claro al decir infect el daño es en forma de contadores de veneno pero el no decir infect hace el daño normal y además también el daño de contadores de veneno vale vale es por eso bueno la carta es una bestiada pero no creo que vaya a ser jugada es una burrada es una salvajada de cartas o sea los dos lados son salvajes el lado de atrás dice cuando ataques ganas básicamente ¿vale? y la parte delantera dice cuando lo juegues ganas obtienes mucha ventaja al menos ¿no? el problema es que cuesta tantísimo mana jugar esto y el efecto es aleatorio imagina que del top del mazo del rival te sale un removal que te mata el etali ¿vale? porque estás ah dice puedes puedes lanzar puedes lanzar los hechizos o no lanzarlos si no te conviene claro no es obligatorio si fuese obligatorio te matabas el propio etali si sale un removal vale pero el caso es que pueden salir hechizos del top que no necesitas por ejemplo removal que no vas a querer jugar o alguna carta de coste bajo que tampoco va a aportar nada y cuesta transformarlo es casi imposible ¿vale? entonces nada esta carta no es buena porque es muy meme demasiado cara demasiado costosa pero mola mucho o sea es brutal es brutal esta parte de atrás y todo eso ¿no? debería poner si lo lanzas de tu mano sí que es cierto estoy de acuerdo zopione o zopione lo he pensado lo he pensado yo también eso que diga de cuando entre al campo de batalla lo hace un poco peligroso estoy de acuerdo ya lo he pensado lo hace peligroso porque si hay alguna forma de ponerlo en juego gratis o reanimarlo o lo que sea ya hace su habilidad y a partir de ese punto si lo blinqueas entra y sale o cualquier cosa de ese estilo su efecto es demasiado poderoso estoy de acuerdo con eso yo también lo había pensado cuando lo había leído y bueno lo que pasa es que igualmente obviamente hay muchas cartas de ese estilo y dices Atraxa Atraxa también dice cuando entra en el campo de batalla también debería decir si lo has jugado desde tu mano o cartas de ese estilo ¿no? es lo que hace que la carta sea potencialmente jugable yo creo de hecho si dijese que tú tienes que jugar desde tu mano pues ya pierde un poco la gracia ¿no? de la posibilidad de ser jugado pero sí es interesante además es legendaria mira a ver 2-1 si puedes meter 2 etaris de estos en mesa yo creo que vas a ganar la partida aunque sean legendarios ¿verdad? bueno venga siguiente carta Artesano agobiado se le ve bastante agobiado es cierto por 3 es un 2-3 que tiene prisa que no está mal pero va a ser para limitado entonces lo voy adelantando que esta carta va a ser para limitado y pagando 3 si un mana blanco pirexiano se transforma en un 3-4 vuelaprisa ojo el limitado es muy buena efectivamente creo que el limitado es muy muy buena de las mejores que hemos visto de este estilo pero en construido no merecen la pena este tipo de cartas pagar tanto maná invertir tanto maná para un 3-4 vuelaprisa ya digo que no es suficiente para construir no marca la diferencia porque hay cartas que son mejores la jugas con la flautista de la jauría ollante claro efectivamente hay muchas formas de poner gratis cartas en un juego pero el coste de por medio no merece eso es muy lento del proceso invasión de caldein por 4 entra con 4 contadores de defensa y cuando entra en juego exilias todas las cartas de tu mano y luego robas esa misma cantidad de cartas tal cual ya está hasta el final de tu próximo turno puedes jugar las cartas exiliadas de esta manera vale ojo imaginemos esta carta esta carta es buena es buena porque es un roba 3 roba 4 cartas vale básicamente cuesta 4 si tienes 3 o 4 cartas en mano las dejas exiliadas y las puedes seguir jugando hasta el final de tu siguiente turno y has robado 3 o 4 cartas frescas nuevas no va a entrar esta carta en cualquier mazo rojo vale los mazos rojos agresivos yo creo que no la van a poder aprovechar porque los mazos rojos agresivos tienden a vaciarse la mano muy rápidamente de modo que no aprovechas esta carta y tienden a jugar cartas de costes bajos y esto ya es coste 4 vale pero cualquier mazo con rojo así un poquito mid range que tenga elementos de ventaja de cartas que pueda jugar esos hechizos que vas a exiliar esta carta la pueden aprovechar me parece bueno el comienzo vale y si le das la vuelta si le das la vuelta vuelve como un encantamiento que vale es un asalto sísmico descartas una tierra de tu mano y haces 2 daños a cualquier objetivo esa habilidad es buenísima esa habilidad es buenísima porque hay muchos efectos muchas cartas que te permiten ponerte o robar muchas tierras del mazo o devolverte a tu mano hierras del juego vale o sea esta habilidad aquí es muy buena y ya digo ya existía en magic había una carta que se ha jugado muchísimo durante muchísimos años relacionada con tierras que se llamaba asalto sísmico y que hacía esto mismo y se ha jugado muchísimo entonces cualquier sinergia que encuentres con tierras la carta es muy buena esta parte es muy muy buena cualquier objetivo además es interesantísimo eso y siempre que descartes una tierra es lo que haces con su propia habilidad exilias la primera carta de tu mazo y la puedes jugar este turno ¿se puede descartar todas las tierras en el mismo turno? sí, sí, claro dice es una habilidad activada que tiene un coste que es el que aparece a la izquierda de los dos puntos el coste es descartar una carta de tierra y un efecto que es lo que aparece a la derecha de los dos puntos que es que la pilla del árbol del mundo hace dos puntos de daño a cualquier objetivo y tú las habilidades activadas las puedes activar todas las veces que quieras salvo que se indique lo contrario no se indica lo contrario entonces si tienes en mano cuatro cartas de tierra puedes descartar las cuatro cartas y hacer ocho puntos de daño a cualquier objetivo ¿en Big Red se jugaría? en Big Red se jugaría esta carta el problema es ¿es la Big Red un mazo jugable? yo creo que esta carta es mucho más explotable en un mazo rojo con sinergias de tierras ¿vale? es posible un mazo sinergias de tierras rojo en este formato estándar hay muchas cartas buenas que podrían funcionar supongo que todos estamos pensando en juntarlo con el color verde pero yo estoy pensando en algún mazo que pueda subirse tierras a la mano y tirarse las de la cara al rival yo hablo de estándar ¿vale? no hablo de otros formatos lo digo porque en otros formatos se pueden hacer muchas más pirulas con este tipo de cartas tiene un coste medio tiene una cantidad de contadores media no es tan fácil dar la vuelta a las batallas estamos hablando sobre el papel o sea no hemos jugado estas batallas no sabemos cómo difícil va a ser darles la vuelta a lo mejor luego te pones a jugar en estándar estas batallas y no consigues darle la vuelta nunca y no son buenas ¿vale? habrá que ver qué pasa con esto Pinoxotto gracias por el follow así que bueno ya veremos de momento estamos hablando ex ante estamos hablando a priori estamos hablando sin haber probado las cartas entonces todo lo que decimos puede ser erróneo habrá que probarlas habrá que ponerlas luego en práctica y hablar ex post es mucho más fácil hablar a posteriori es mucho más fácil cuando ya has probado las cartas lo difícil es mojarse ahora a que veis en internet muy poca gente que se moja a la hora de analizar colecciones porque los listos los buenos jugadores no se mojan con estas cosas se esperan siempre a hablar a posteriori o a ex post ¿vale? o sea una vez que ya se han jugado las cartas y se han visto cuáles son buenas ay pues si esta es buena que listo claro dilo antes lo difícil es esto invasión de carsos por 4 entra también con 4 o sea es muy parecida a la anterior en este sentido y cuando entra en juego hace 3 puntos de daño a cada criatura y a cada planeswalker vale no está nada mal es un pequeño efecto ira de dios en el color rojo por 4 hace 3 a cada criatura a cada planeswalker no está mal es posible que sea una carta más para banquillos que para llevar de base que pena verdad que lástima lo estaréis pensando que no haga daño a batallas porque si hiciese daño a batallas se podría aprovechar muchísimo más esta carta bueno en cualquier caso si conseguimos darle la vuelta además vuelve como un 4-4 que tiene rebatir pagar dos vidas es decir el rival para hacer objetivo con un hechizo o habilidad a esta carta tiene que pagar dos vidas o es contrarestado ese hechizo o habilidad siempre que lances un hechizo el elemental de la reflexión hace dos daños a cada oponente vale es una carta que es decente es decente no es una bomba yo creo que es más para banquillos para matar mazos de criaturas pequeñas o mazos que tengan planeswalkers también los pueden freír un poquito y el reverso el 4-4 rebatir pagar dos vidas y que al lanzar hechizo cualquier hechizo hace dos puntos de daño extra sacado a oponente pues le hace una carta yo creo que decente no es una bomba como digo no es que sea buenísima pero creo que es una carta que pasa el corte de estándar que es fácil es fácil que vea algo de juego en algún mazo que la quiera que la quiera requerir bueno que la requiera mejor dicho invasión de mercadia batalla que entra bueno cuesta ojo batalla de solo 2 de maná es la segunda batalla en todo el rato que vemos que cuesta tan poquito solamente hemos visto 2 batallas que cuestan 2 hasta el momento o sea es baratísima de jugar eso sí entra con una cantidad de contadores ya intermedia podríamos decir 4 contadores de defensa y que cuando entra en juego puedes descartar una carta si lo haces roba 2 cartas como es muy buena esta carta esta carta es tal cual el típico conjuro rojo de descarta 1 robas 2 de acuerdo con la ventaja de que es como mínimo mejor esas cartas ¿por qué? porque hace lo mismo a velocidad de conjuro pero se queda como permanente en la mesa en forma de batalla y si consigues quitarle los 4 contadores de defensa o sea esta carta ya de por sí ya es buena como digo es buena porque es un permanente que hace un efecto que se juega se lleva jugando muchos años en estándar descartar una y robar dos ¿por qué? porque te da un poquito de manipulación de biblioteca porque te da sinergia de cementerios porque te da un permanente que controlas tú con el cual puedes interactuar de alguna manera y si le das la vuelta vuelve como una criatura 3-3 que pagando dos rojos girándola y descartando una carta es bastante complicado juntar todo esto creas dos criaturas rojas azules 1-1 y todas tus criaturas ganan más 1-0 y prisa hasta el final del turno es bastante bastante decente o sea es decir es lento es pesado y eso pero bueno tampoco te ha pedido mucho ¿vale? te ha costado dos de mana y te ha dado un poquito de manipulación de biblioteca y de sinergia de cementerio ¿vale? no te ha pedido mucho si consigues darle la vuelta pues tienes una criatura que no es la bomba porque es lenta cuesta mucho maná hay que girarla hay que descartar una carta pero el efecto no es malo del todo con criaturas ¿no? yo creo que esta esta carta va a ver juego pero por el efecto de adelante y no sé si algún mazo la va a querer jugar para intentar darle la vuelta y aprovechar esto pero el cambio a hechizos trasgo este no es muy bueno es muy lento para no es malo pero es que es muy lento y costoso ¿vale? hacer todo esto no me parece una carta mala y como digo algo de juego verá porque la experiencia nos dice que este tipo de cartas se acaban jugando en estándar invasión de regaza por 3 o sea relativamente barata batalla relativamente barata eso sí entra con bastantes contadores de defensa va a ser difícil darle la vuelta y cuando entra en juego dice hace 4 puntos de daño a otra batalla u oponente objetivo y un punto de daño hasta una criatura objetivo ¿vale? esta carta es buena ¿vale? es buena porque 4 puntos de daño a una batalla significa romper una batalla sin ir más lejos segundo turno invasión de mercadia tercer turno invasión de regata me rompo la invasión de mercadia y ya le he dado la vuelta y ya tengo esto en mesa o sea la sinergia es más que evidente ¿de acuerdo? está está bastante bien hace daño a batalla o al oponente o sea esta carta se va a jugar se va a jugar en mazos monorrojos agresivos por 3 hacer 4 un oponente no está mal del todo ¿vale? poder dar la vuelta a batallas no está mal del todo hacerle 4 daños a una batalla está genial y además un puntito de daño puede parecer poco ¿vale? pero hay ciertas criaturas que aguantan uno que se juegan y que son relevantes entonces bueno pues no está mal puede ser puede estar bien y ni siquiera hemos visto todavía el reverso de la carta ¿no? sí lógicamente mazo de temáticas de batallas ¿no? esta carta posiblemente vea juego pero vamos a ver la vuelta es que no la hemos visto si consigues darle la vuelta es un 4-4 con destreza que está muy bien un 4-4 con destreza y dice si una fuente que no sea criatura que controlas fuera a hacer daño a una criatura batalla u oponente en vez de eso haces la misma cantidad de daño más 2 es muy buena por la parte de atrás me sorprendería muchísimo que esta carta no se jugase o sea la veo muy factible de hecho si juegas una invasión de regata y juegas una segunda invasión de regata le puedes hacer 4 daños a la primera ya se queda con un contadorcito ya es muy fácil que hagas la vuelta y tienes a cambio una criatura bastante potente 4-4 destreza y hace que las fuentes si una fuente que no sea criatura tiene que ser por hacer daño a una criatura batalla u oponente hace 2 más de daño cualquier chispita que tengas o cualquier cosita va a hacer como esta por ejemplo hace 2 daños más está bastante bien esta batalla estas 2 batallas son bastante jugables para un mazo lógicamente orientado a batallas a lo mejor una mono roja agresiva quiere jugar esto bastante buena las dos yo creo que casi seguro que van a ver algo de juego vamos a con la invasión de Tarkir la invasión de Tarkir es una batalla muy barata que entra muy pronto en juego por solamente 2 de mana pero con 5 contadores de defensa va a ser difícil darle la vuelta su habilidad de entrar en juego es muestras cualquier cantidad de cartas de dragón de tu mano va a ser difícil que tengas dragones en mano porque hay muy poquitos dragones en el estándar actualmente y peor aún hay muy poquitos dragones que sean buenos que quieras jugar en un mazo pero bueno venga va para el mazo de dragones cuando lo hagas la invasión de Tarkir hace X daños más 2 a cualquier otro objetivo o sea esta carta es buena me acabo de dar cuenta que es mítica por 2 de mana aunque muestres 0 dragones hace 2 daños ¿vale? a cualquier objetivo ¿no? donde X es la cantidad de dragones mostradas de esta manera ¿vale? entonces obviamente si llevas invasión de Tarkir en tu mazo algún dragón hay que meter ¿vale? hay que buscar algún dragón para mí es la mejor batalla dice César dice César buenas de momento lo que he leído hasta ahora me parece que es muy buena ¿vale? esta carta es muy muy jugable y Katie gracias por ese follow bienvenido como digo por 2 de mana hace como mínimo 2 puntos de daño a cualquier objetivo eso ya la convierte en una chispa jugable para estándar solo eso si llevas dragones lógicamente es todavía mejor y si le consigues dar la vuelta vamos a ver qué pasa si le da la vuelta se convierte en un dragón vuela arrolla 4-4 que siempre que un dragón que controla ese ataque hace 2 daños a cualquier objetivo a ver yo voy a decir que es una carta que es buena no voy a decir que sea la bomba pero es una carta que va a ver juego prácticamente seguro porque hay muchos mazos que están necesitados de hechizos de daño directo y esto es un daño directo de 2 puntos como mínimo a cualquier objetivo y luego si además tu mazo está de alguna forma diseñado orientado a dar vueltas a las batallas pues lo que te queda es una cosa bastante decente bastante maja va a haber juego casi seguro y o lógicamente en mazos de dragones va a molar mucho más Geralt gracias por el follow esa carta bastante buena sí que es cierto no sé si es la mejor batalla a mí me han gustado más las batallas negras las que hemos visto hace un rato me han gustado la invasión de Fiora esta me ha gustado mucho y la invasión de Innistrad me ha gustado mucho yo creo que son creo que son un poquito mejores pero vamos que sí que si te parece mejor esta estoy también de acuerdo no estoy muy en desacuerdo de que la invasión de Darkies sea la mejor batalla de la colección de las tres mejores seguramente sí que me gusta hasta ahora bueno esgrime hechizos Kenra por 2 es un 2-2 que arrolla que tiene destreza no está mal es suficiente por 2 un 2-2 arrolla destreza para estándar para un mazo rojo agresivo pensad que los mazos rojos agresivos van sin nadie al volante les da todo igual así que un mazo rojo agresivo que tiene una criatura 2-2 que puede ser un 3-3 o un 4-4 que arrolle fácilmente esta carta es jugable para construido a ver no digo que se vaya a jugar seguro porque realmente hay muchas cartas rojas buenas pero podría hacerse juego con mazos rojos agresivos sobre todo en mazos basados en jugar muchos hechizos que no sean de criatura y se puede transformar en un mazo rojo por 3 de maná y un maná azul pirexiano o sea por 3 de maná y 2 vidas por ejemplo que no es demasiado caro lo juegas de segundo turno de tercer turno lo transformas y en qué se transforma esto es lo importante en un 3-3 arrolla rebatir destreza destreza dos veces nunca había visto ha habido alguna otra carta en el Instagram de Magic que tuviese destreza dos veces cada copia de la habilidad de destreza se dispara por separado esta carta es jugable esta carta es buena esta carta es buena esta carta es jugable es la típica que piensas no es solo para limitado de hecho hemos pasado como unas 10 o 15 cartas como esta todas he dicho son todas para limitado en múltiples colores en raras en infrecuentes y he dicho siempre no son muy caras son para limitado y tal esta es para construido que pena que los tipos de criatura guerrero y chacal no sean muy buenos si hubiese sido hechicero un hechicero trasbo algo de ese estilo ya tenemos la bomba pero esta carta es una de las joyitas escondidas creo de la colección dentro de las infrecuentes y creo que va a haber juego en estándar destreza dice siempre que lances un hechizo que no sea de criatura esta criatura gana más uno más uno hasta el final del turno ¿no lo pone? si lo pone aquí siempre que lances un hechizo que no sea de criatura esta criatura obtiene más uno más uno hasta el final del turno justo tal cual las palabras que he dicho pero es que si le das la vuelta que no es caro pagar tres de maná para darle la vuelta a esto tiene destreza dos veces o sea gana dos veces más uno más uno cada vez que lanzas un hechizo que no sea de criatura y arrolla y rebatir dos no está mal esta carta yo sinceramente en los mazos monorrojos agresivos que van a llevar muchas cartas que no son criatura por ejemplo esta batalla esta invasión de Tarkir la van a llevar qué pena que no sea dragón esto ¿eh? ¿verdad? un dragoncito para la invasión de Tarkir invasión de Tarkir invasión de regatas son cartas jugables la invasión de Mercadia también la invasión de bueno es que todas estas invasiones rojas de estas batallas pueden encajar en un mazo con esgrime hechizos Kenra ¿no? o sea no está mal del todo está bien suficiente yo lo veo suficiente bromista piromano por dos es un 2-1 ya está pagando tres y un mana negro pirexeno a ver por dos un 2-1 es flojete no tiene más habilidades o sea es muy diferente de este esgrime hechizos Kenra que tiene dos habilidades muy buenas arrolla y destreza y luego al transformarse tiene cuatro habilidades muy buenas y esto ya empieza mal porque por dos es un 2-1 sin habilidades y si lo transformas pagando ese mana cuando muera cada oponente sacrifica un artefacto o una criatura pero tiene que morir antes y has pagado dos de mana para jugarlo y otros tres más un mana negro pirexeno adicional para que muera si es que muere porque te lo pueden subir a la mano te lo pueden exiliar etcétera etcétera y no hacer su efecto o que el rival ni siquiera tenga artefactos o criaturas en mesa es una muy buena carta para limitado pero no es para construido oye por cierto tenemos un urabrask nuevo un 4-4 por 4 tiene dañar primero siempre que dances un instantáneo o un conjuro hace un punto de daño al oponente objetivo y agregas un mana rojo vale es muy bueno ¿en qué colección sale urabrask? salió un urabrask hace unos meses yo ni me acuerdo en qué colección no me acuerdo en qué colección porque se habló mucho del urabrask que sale hace unos meses y parecía que iba a ser una carta bastante buena y al final no se ha jugado nada 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 y mira que es buena el urabrask que sale hace unos meses y no vio juego no ha visto juego en Nueva Capena vale gracias en calle de Nueva Capena vimos un urabrask nuevo y al final no vio juego muchas cartas de Nueva Capena parecían muy buenas como antes hemos comentado el Omnixilis por ejemplo y al final no se han jugado pero este urabrask empieza mucho mejor que el otro solamente cuesta 4 el otro quiero recordar que eran 5 ¿verdad? por 4 es un 4-4 su habilidad es muy buena o sea la vez que lances un instantáneo o un conjuro hacer un daño al rival y agregar un mana rojo que he dicho por ahí es 2 metralletas César dice no te refieres a urabrask este urabrask es 2 metralletas porque te permite lanzar a continuación otro hechizo casi gratis de hecho fijaos por ejemplo con la invasión de Mercadia que es la de descartas una robas 2 si la puedes jugar por un mana ah no pero dice instantáneo conjuro no he dicho nada bueno sigo por un mana rojo por solo un mana rojo lo exilias y lo regresas transformado por solo un mana rojo ¿qué pasa aquí? ¿qué ocurre aquí? esta carta no la había visto es la primera vez que la veo activa esto solo como un conjuro ah vale y solo si lanzaste 3 o más hechizos de ¿cómo? ah hechizos de hechizos es que me extrañaba la frase hechizos de hechizo de instantáneo y o de conjuro este turno yo creo que si hubiesen dicho hechizos de instantáneo y o de conjuro creo que este de hechizo es un error ¿verdad? es una errata es un error de la traducción al español no hace falta este de hechizo sobra bueno de todas maneras en general esta colección está bastante bien traducida al español bastante correcta no le he puesto ninguna pega a otras colecciones sí le hemos puesto bastantes pegas y las he argumentado las he explicado y en este caso está bien redactado y esto no es un error de traducción esto es una errata una errata que es fácil cometerlas bueno el caso es que no es difícil con Urablask en mesa lanzar tres instantáneos o conjuros porque teniendo en cuenta que muchos instantáneos y conjuros roban cartas y como cada vez que lanzas uno te da un mana rojo adicional pues vas a poder jugar tres hagas un mana rojo más que vas a tener porque te lo da el propio Urablask y se da la vuelta y al darse la vuelta vale aquí viene lo bueno es que estoy nervioso porque creo que va a ser muy buena dice se convierte en una saga bueno claro es que es como el Snorn Jingy Taxias Sheldred los otros magistrados pirexianos que hemos visto es una saga primer capítulo hace tres puntos de daño al oponente objetivo y a cada criatura que controla vale primer capítulo es bastante bueno son muchos daños a criaturas y a oponentes está bien segundo capítulo a ver lo que pasa es que diréis el primer capítulo puede no tener efecto en la partida es cierto segundo capítulo crea tres fichas de tesoro vale tampoco es un efecto así inmediato en la partida y Ricardo Pilcher gracias por el follow tercer y último capítulo que espero que diga que ganas la partida vamos a ver hasta el final del turno puedes lanzar instantáneos y conjuros desde cualquier cementerio porque si no con las tres fichas de tesoro que tienes de antes va a ser más fácil si un hechizo de lanzado de esta manera fuera a ir a un cementerio se exilia vale entonces no es tan brutal no es tan brutal la saga la parte de saga no es tan brutal como Jingy Taxias Sheldred o el Snorn pero lo que pasa luego por cierto cuando se acaba esta saga la exilias y la devuelves de nuevo al juego convertido en Urabask lo que pasa con esta carta es que es la mejor de todas ellas por delante por delante sin más por 4 en 4 en 4 en 4 dañar primero con esta habilidad aquí ya es una carta bastante buena estaba leyendo por ahí el chat y estaba leyendo algo de es común es buena no se que tal no se a que os referís buenas Himaldeux que tal bienvenido si 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 es que Urabask es bueno de por si de acuerdo y luego la saga pues es una cosa adicional que tiene de hecho de hecho a lo mejor ni siquiera te merece la pena darle la vuelta vale o sea decir a lo mejor prefieres quedarte el Urabask en mesa y ganar es que creo que es el único magistrado pirexiano de estos que se dan la vuelta con un coste que a lo mejor no te merece la pena darle la vuelta dices para qué si el rival no tiene criaturas para qué voy a hacer solo 3 daños si simplemente atacando yo hago 4 o simplemente jugando instantáneos o conjuros hago daños y agénero manás y Astromage 7 gracias por el follow entonces a lo mejor no te merece la pena ni darle la vuelta y esperar otro turno para que te dé 3 fichas y otro turno para que ya sí puedas lanzar instantáneos y conjuros desde cualquier cementerio que es muy buena la habilidad pero no te hace ganar esta habilidad automáticamente no sabes lo que hay en los cementerios si no hay nada en los cementerios que te interese no haces nada la saga es la peor de todas con diferencia pero la parte frontal es la mejor de todas con diferencia esta carta es muy buena me gusta mucho creo que muchas veces no va a merecer la pena hacer la vuelta ya os digo y Ashcroft foto gracias por ese follow me gusta mucho me parece muy buena bestia de la manada vinculada por 5 es un 4-5 poca cosa cuesta 4 y un mana rojo pirexiando transformarla y se transforma en un 7-5 amenaza para limitado demasiado coste para criaturas que al final hoy en día en estándard diréis pero es un 7-5 y tiene amenaza y digo vale sí tenemos tenemos una carta que por 6 de mana en esta colección por 6 de mana es un 18-6 o sea multiplica esto casi por 3 y no se va a jugar así que y esto cuesta en total 5 y 4-9 como mínimo de mana así que esta carta es mala para construido es una carta decente para limitado el limitado sí que la jugaría es común se nota que es común por 5 es un 4-5 que está bien y si te sobra mucho mana al final de la partida le das la vuelta y es un poquito mejor es un 7-5 con amenaza pero como digo carta para limitado ermitaño de notbolt por 4 es un 4-4 que se transforma por 5 y un mana azul pirexano es decir es muy cara de transformar por 4 un 4-4 es del montón es otra carta para limitado al darse la vuelta es un 5-5 que cuando ataque hasta otra criatura que controles no, hasta una criatura objetivo cualquier criatura gana fuerza y resistencia 5-5 vale, una carta obviamente para limitado porque tiene costes muy altos y para construir hay cosas mucho mejores por menos por menos mucho menos mana hey, dar jeans bienvenido de nuevo y gracias por el hipólogo de nuevo instructor de herbología por 2 es 1-3 cuando entra en juego ganas 3 vidas vale y puedes transformarlo por una cantidad absurda de mana 6 de mana y un mana negro pirexiano o sea de momento no me llama nada la atención y cuando está la vuelta es un 3-3 que cuando se transforma da menos 0 menos X a una que otra objetivo donde X es la fuerza del invocador que generalmente la fuerza va a ser 3 así que da menos 0 menos 3 mata criaturas pequeñas básicamente a cambio de una cantidad ridículamente alta de mana no creo que sea una carta para construir es una carta para limitado y de hecho ni siquiera es demasiado buena el limitado el limitado la querríamos jugar yo el limitado esta carta la jugaría solo si juego un mazo que tiene mazo de control digamos un mazo al cual le viene bien pronto en la partida por 2 de mana un bloqueador decente 1-3 es un bloqueador decente y que te da 3 viditas para aguantar más y que luego generas mucho mana y bueno si le das la vuelta pues a lo mejor mata alguna otra criatura pequeña pero limitado como mucho sería su formato es demasiado mana efectivamente invasión de icoria vamos a ver la invasión de icoria que cuesta x y 2 verdes el coste no lo sé pero lo que sí que es claro es que tiene muchísimos contadores de defensa y va a costar mucho quitarlos su efecto es que cuando entra en juego buscas en tu mazo y o cementerio una carta de criatura que no sea humano vale buscas cualquier criatura que no sea humano con valor de mana x o menos y la pone directamente en juego vale este tipo de cartas suelen ser buenas ¿por qué? porque te tutoreas lo que quieras lo que necesites te lo buscas y lo pones en juego ¿a cambio de qué? a cambio de 2 manas verdes adicionales esta carta es buena y esta carta va a ver juego en varios formatos es que ahora mismo por ejemplo en histórico el mazo de elfos ¿cómo se llamaba la carta que hacía esto exactamente igual? hay una carta que hace esto exactamente igual x y 1 verde creo que es en lugar de 2 verdes pero bueno te buscas el el behemoth cascocrater y le das más x más x a todos los elfos arrollar y prisa y ganas y ya está entonces como te permite buscarte lo que quieras estos mazos que juegan este tipo de cartas son mazos que pueden generar 8, 10, 12, 15 de mana fácilmente se buscan la criatura que quieren y ganan en ese turno entonces este tipo de cartas son buenas y se acaban viendo juego en los mazos que son capaces de juntar el mana necesario y que tienen una criatura que quieren buscarse lease atraxa lo de siempre el caso es que como te tutoria la criatura que tú quieres y te la ponen en juego directamente ya está y luego el zenith del sol verde gracias a su nato el zenith del sol verde que costaba x y 1 verde y hacía esto exactamente igual y se jugaba muchísimo durante muchos años en muchos formatos y como digo de hecho a día de hoy en histórico se sigue jugando en histórico el mazo de elfos no todas las versiones de elfos lo llevan pero algunas versiones sí que llevan una o dos copias de esa carta bueno llevo mucho sin jugar histórico a lo mejor ya no la juegan pero antiguamente hace un año o dos años se jugaba y seguro que se sigue jugando en algún otro mazo pero lo importante ¿qué pasa si le damos la vuelta a esto? si le conseguimos dar la vuelta además es un 8-8 con alcance es decir que puede bloquear criaturas voladoras y por cada criatura que no sea humano que controlas este este zilorta alfa de icoria es un dinosaurio la carta que puso en juego no es humano no puede ser humano y Sergio gracias por el follow bueno pues dice que puedes hacer que esa criatura asigne su doña de combate como si no hubiera sido bloqueada o sea por cada criatura tanto el zilorta como cualquier otra criatura que tengas que ataque hace su daño directamente al oponente no es que sea la bomba pero bueno un 8-8 alcance no está mal y que hace el daño directo aunque la bloqueen al rival ahí ya hay cualquier otra criatura que controles pues no está mal de todas maneras como digo es un extra el hecho de darle la vuelta es un extra y la parte frontal es interesante esta carta casi seguro que va a haber juego en algún formato en algún mazo así que la veremos por ahí no es la bomba pero está bien es suficiente puede ser un finisher efectivamente invasión de Ixalam por 2 de maná entra muy barato entra con 4 contadores que no es mucho es intermedio y cuando entra en juego miras las 5 primeras cartas del top de tu mazo puedes mostrar una carta permanente de entre ellas y ponerla en tu mano y el resto al fondo del mazo en orden aleatorio o sea por 2 de maná te pones un permanente en mano una tierra una criatura un encantamiento una batalla esto busca esto no está mal por 2 de maná te buscas un permanente en un color verde en un mazo quizás de batallas y si consigues darle la vuelta de momento no me parece especialmente buena vamos a ver que pasa si conseguimos darle la vuelta se convierte en un 4-3 arroya que siempre que lancias un hechizo gana indestructible hasta el final del turno este bicho es un dinosaurio el regisaurio beligerante yo creo que es una carta bastante del montón pero no digo que sea injugable digo que es una carta del montón que es una carta que puede estar decente suficientemente bien sobre todo sobre todo en un mazo de batallas porque con esta batalla te buscas otra batalla y si es un mazo de batallas me imagino que tendrás formas de quitar estos contadores de defensa fácilmente y el bicho no es la bomba pero bueno un 4-3 arroya que puede ganar indestructible pues no está mal entonces es una carta jugable pero nada del otro mundo invasión de muraganda entra bueno cuesta 5 de maná que es bastante entra con 6 contadores de defensa que son bastantes darle la vuelta va a ser complicado el caso es que cuando entra en juego pones un contador más uno más uno sobre la criatura objetivo que controlas y luego esa criatura lucha con hasta una criatura objetivo que no controlas luchar quiere decir que ambas criaturas se hacen daño mutuamente igual a su fuerza entonces es muy cara para construido pagar 5 de maná para un efecto de luchar ni el contador más uno más uno lo justifica esta primera parte de la carta me dice que es una carta para limitado el limitado es buena aunque sea muy cara hay hechizos de luchar de este estilo de coste 5 es un poquito cara pero no deja de ser una anticriatura si has pagado 5 de maná y seguramente mates la criatura del rival la tuya no muera entonces no está mal teniendo en cuenta que puedes llegar a darle la vuelta y si le das la vuelta ¿qué pasa? es un 4-4 al comienzo del combate en tu turno otra criatura objetivo obtiene más 2 más 2 y pierde todas las habilidades hasta final del turno más 2 más 2 puede estar muy bien y perder las habilidades puedes hacérselo a una criatura del rival que te interese quitar las habilidades por el motivo que sea a pesar de que le deis al más 2 más 2 es una carta para limitado en limitado la jugaría si no tengo si no tengo removals mejores la jugaría pero os digo una cosa el color verde tiene si no recuerdo mal dos o tres hechizos de luchar o de mordisco que solo tu criatura hace de una a la otra que creo que son bastante mejores que este así que esta carta posiblemente no vea juego ni en limitado en esta colección porque hay opciones mejores comunes e infrecuentes de hechizos de luchar similares más baratos y yo creo que mejores en general creo que no merece mucho la pena es que a ver darle la vuelta a esto es muy complicado son 6 contadores entonces creo que es una carta flojilla ni para limitado quiero decir invasión de sandalar otra batalla cuesta 5 de maná coste altito ya entra con 4 contadores intermedio podríamos decir y que cuando entra en juego regresas hasta 3 cartas de permanente objetivo de tu cementerio a tu mano vale por 5 es un roba 3 vale criaturas encantamientos batallas artefactos encantamientos no es demasiado buena la parte frontal porque es mucho maná para vete a saber que recuperas de tu cementerio porque pensad una cosa en el cementerio puede que no tengas nada porque la partida ha ido como ha ido y no has tirado permanentes a tu cementerio puede ser que el rival te exile las cartas de tu cementerio hay bastantes cartas en estándar que se juegan que exilian cartas del cementerio puede ser que la líes vale entonces es mítica me imagino que si le das la vuelta es buenísima porque de momento la parte frontal no me parece muy buena parte de atrás encantamiento al comienzo de tu mantenimiento es decir al comienzo del turno para entendernos puedes poner en el campo de batalla una carta de permanente de tu mano la que tú quieras de coste 12 15 del color que sea o lo que sea vale entonces la parte frontal es flojilla pero no es mala del todo cuesta 4 darle la vuelta permanente de tu mano yo creo que no es buena creo que es la típica carta en torno a la cual se puede intentar montar un mazo y después de perder 5 partidas seguidas y no conseguir nunca llegar a poner cartas gratis de tu mano en el juego o ponerla si no ganas la partida igualmente te arrepientes y dejas de jugar esta carta la invasión de sandalar que pena porque sandalar es mi plano favorito de magic la invasión de sandalar no es buena no se va a jugar se intentará jugar pero a la postre a la larga al final no será suficientemente buena para sandalar yo creo atraxa efectivamente pero ya digo es que has invertido mucho maná tienes que conseguir darle la vuelta a esto y luego además hay que esperar a tu siguiente turno para de tu mano si es que tienes cartas en mano ponerla en juego ¿no? no es buena esta carta no es buena yo creo que no es buena me puedo equivocar claro invasión de sandalar por 4 batalla de costo intermedio entra con 3 contadores de defensa poquitos contadores es muy fácil dar la vuelta a esta carta y cuando entra en juego buscas en tu mazo hasta 2 cartas de tierra básica las pones en juego giradas que dices es muy buena esta carta y luego barajas vale esta carta es buena ¿de acuerdo? de hecho además en esta colección hemos visto bastantes sinergias con tierras te puedes buscar 2 cartas de tierra básica una pena que sean de tierra básica pero es que si no sería demasiado buena 2 tierras básicas las pones en juego giradas está bien en la historia de estándar en otros años previos ha habido bastantes cartas de coste 4 que te ponían 2 tierras en juego giradas y se han jugado ¿vale? siempre tienen algún tipo de extra y esta lo tiene esta es una batalla que si consigues dar la vuelta se convierte en un 4-4 vigilancia prisa o sea vigilancia no se gira al atacar y prisa puede atacar el turno que entra en juego vale bastante bien 4-4 vigilancia prisa y si está en el campo de batalla es una tierra ¿vale? o sea además de criatura elemental cuando se da la vuelta también es tierra y diréis ¿y por qué no le han puesto tierra aquí detrás? para evitar trampas o sea para evitar no trampas sino para evitar trucos que puedas buscarte esto se contaría como tierra ¿vale? entonces muchos efectos le harían objetivo estando en el mazo te la podrías buscar por ser una tierra ¿vale? es por eso por eso no es tierra solo es tierra cuando está en juego para que no te la puedas buscar en tu mazo y la puedes girar para dar mana o sea puedes vigilancia prisa atacas 4-4 y luego la giras para sacar mana esta carta es muy buena y me sorprendería muchísimo que ningún mazo la jugase ¿vale? tiene rampeo o sea te busca dos tierras extras y luego es una carta bastante decente 4-4 vigilancia prisa que da mana o sea es bastante bueno destroy non land por ejemplo sí es tierra ¿vale? cuando está en juego así que como es tierra cuando está en juego muchos efectos no la van a poder destruir efectivamente porque dicen destruye permanente que no sea tierra y cosas del estilo polucranos renacido vale esta carta es buena ya está o sea no he empezado ni a leerla ¿vale? pero por 3 manas verdes un 4-5 alcance sus estadísticas están muy por encima de la media la media digamos que sería por 3 un 3-3 ¿vale? y esto ya por 3 es un 4-5 está muy por encima en otros años otras criaturas de este estilo han visto juegos siempre ¿vale? ¿por qué? pues simplemente por pegada porque es mucha pegada por 3 de mana 4-5 alcance casi seguro que debe haber juegos solamente por eso el hecho de ser legendaria es un pequeño hándicap el hecho de ser hidra que es un tipo de criatura no muy aprovechable si fuese elfo si fuese algún tipo de criatura que genera sinergias con otras criaturas y si fuese pirexiano o cosas de ese estilo pues moraría más bueno puedes pagar 6 y un mana blanco pirexiano que es una cantidad de mana absurda para darle la vuelta normalmente esta carta no le vas a dar la vuelta ¿vale? pero si le pudieses dar la vuelta tiene se convierte en un 6-6 alcance o sea bloquear voladoras vínculo vital gana vidas cuando hace daño y siempre que esta criatura u otra hidra que no sea ficha que controlas muera creas una ficha de criatura pirexiano verde blanca 3-3 con alcance y una 3-3 con vínculo vital que son casualmente las habilidades que tiene que tiene ella misma alcance y vínculo vital eso iba esta carta es muy parecida al a una carta que ya existía que era de cicatrices de Mirrodin ¿no? de Scars of Mirrodin ¿cómo se llamaba aquel bicho? lo tengo en la punta de la lengua pero no me sale que era por 6-1-6-6 que al morir dejaba 2 tokens 3-3 con sus respectivas habilidades la carta está bien no es la bomba ¿vale? o sea motor sierpe espiral burn coil engine eso es motor sierpe espiral burn coil engine lo tenía en la punta de la lengua bueno como digo por 3-1-4-5 para mazos verdes agresivos es suficiente el problema el problema es que no se están jugando mazos verdes agresivos y hay cartas verdes muy buenas y esta solamente es en mi opinión otra carta más darle la vuelta es muy complicado porque es muchísimo mana si le das la vuelta es muy buena sí si le das la vuelta es muy buena esta carta a día de hoy me parece muy buena y creo que debería poder jugarse pero a día de hoy creo que no va a encontrar un mazo y creo que no la vamos a ver jugada en estándar la veremos claro lógicamente si puedes dar la vuelta genial es muy buena pero va a ser difícil va a ser difícil creo que es una carta que está bien simplemente sin ser la bomba si surge un mazo verde agresivo va a jugar por lucranos renacido y aunque no le dé la vuelta aunque no le consiga dar la vuelta va a seguir siendo una carta decente y el problema es ese como digo que ahora mismo en estándar triple verde esto es para mono verde nada más prácticamente bueno vamos con borinclex otro de los magistrados pirexanos de la colección que son todos brutales porque se convierten en sagas brutales vamos a ello este por 5 es un 6-6 alcance arroya empezamos muy fuerte cuando entran en juego busca en tu mazo dos cartas de bosque las pones en tu mano y barajas esta carta está rotísima diría que es incluso mejor que el urabrask que hemos visto antes porque es que es un 3 por 1 o sea lo juegas tienes un 6-6 alcance arroya y te ha dado dos cartas extras es cierto que las dos cartas que te da son bosques pero hay muchas formas de aprovechar esos bosques jugarlos descartarlos para hacer danga con otras cartas que hemos visto antes por ejemplo o sea es brutal y luego si pagas 8 lo exilias y lo regresas transformado habilidad que solamente puedes activar como conjuro cuesta mucho maná darle la vuelta pero este borinclex lo vas a jugar en un mazo capaz de juntar 8 de maná es más cuesta 5 de maná y el mismo ya te da dos bosques adicionales o sea le vas a poder dar la vuelta y cuando le das la vuelta ganas la partida me imagino este borinclex no lo he visto no sé qué es lo que hace la parte frontal me parece buenísima o sea se va a jugar seguro 5-6-6 alcance arroya te da dos bosques ojo dos bosques no tienen que ser tierras básicas bosque sino cualquier carta que tenga el tipo bosque por ejemplo los triomas como decimos siempre te da la vuelta y es una saga primer capítulo muele 10 cartas pon en el campo de batalla hasta 2 cartas de criatura de entre ellas de las cartas moridas vale o sea es brutal la parte frontal tan buena casi como el urabrask podríamos decir la parte frontal y es mucho mejor la saga que el urabrask nada más empezar ya es mucho mejor o sea te mueres 10 y dos criaturas directamente al juego que perfectamente puede salirte un borinclex y ponerlo en juego vale de entre esas 10 cartas es el primer capítulo ya es salvaje ya es brutal o cualquier otra aberración de criaturas gigantes que hemos visto previamente no tiene condiciones efectivamente una cosa que me estaba comentando ahí César en el chat no tiene condiciones adicionales porque los otros magistrados direcciones te dicen sacrifica 3 criaturas o tienes que tener 7 cartas en mano o pegas vale y este no tiene pega salvo que cuesta 8 es la única pega no tiene pegas vale el coste segundo capítulo distribuyes 7 contadores más 1 más 1 entre cualquier cantidad de criaturas objetivo que controlas segundo episodio bastante bueno también para ponérselos a las criaturas que has reanimado el turno anterior y el último capítulo dice que hasta el final del turno las criaturas que controlas ganan par 1 esta criatura lucha contra la criatura objetivo que no controlas este último episodio es seguramente el más flojo de todos los episodios que hemos visto de todas las sagas previas ¿por qué? porque estamos hablando de un formato como estándar si el rival no tiene criaturas esto no hace nada básicamente entonces aunque tenga criaturas bueno pues sí a lo mejor matas una o dos criaturas pero es que las otras sagas el tercer capítulo decía ganas la partida ¿no? y este tercer capítulo no dice ganas la partida no está mal contra criaturas pero ya digo no es siempre bueno al final del tercer episodio se exilia la gran evolución y vuelve de nuevo al juego como un boring klex que entra en juego dándote de nuevo dos bosques que se pone en la mano o sea la carta es brutalísima este boring klex y verá juego seguro así que nada poco más que decir lógicamente mazos verdes de rampeo que puedan juntar mucho maná y si juegas boring klex ¿por qué no jugar polucranos renacido? ¿verdad? que vas a juntar estos manás estos seis de maná los vas a juntar fácilmente haces quinto turno boring klex sexto turno polucranos bueno sexto turno le doy la vuelta a un polucranos renacido que tenía ya en juego de antes te ataco con mi seis seis alcance vínculo vital y si se me muere te dejo un tres tres alcance y un tres tres vínculo vital o cualquier otra hidra el problema es que a ver no hay otras hidras ¿vale? no creo que haya otras hidras vamos habría que habría que revisarlo bueno llegamos hemos no sé si os habéis dado cuenta todas estas cartas de doble cara están ordenadas por colores ¿vale? blanco, azul, negro, rojo hemos visto el verde y ya llegamos a las a las multicolores así que ya estamos ya estamos entrando en la recta final de este análisis ¿no? vamos con la invasión de Alara que cuesta ni más ni menos que un maná de cada color o sea cinco en total es rara y entra con siete contadores de defensa o sea esta carta es la batalla más complicada de todas de jugar y de dar la vuelta ¿de acuerdo? porque tiene muchos contadores de defensa y es la única batalla que no explica cómo funcionan las batallas no sé si os habéis dado cuenta todas las batallas dicen tienen aquí un texto que explica cómo funcionan las batallas y en esta no hay texto que explique cómo funcionan las batallas porque no caben bueno dice que cuando entra en juego exilia cartas de la parte superior de tu mazo hasta que exilies dos cartas que no sean de tierra con valor de maná de cuatro o menos exilias 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 hasta que encuentres dos cartas que sean de cuatro de coste cuatro o menos que no sean tierra ¿vale? y puedes lanzar una de esas dos cartas sin pagar su coste la verdad es que está bastante bien está bastante bien tú pagas cinco y juegas una carta gratis de coste cuatro de entre dos que saques del top ¿vale? y luego pon las otras cartas exiliadas de esta manera en el fondo del mazo o sea no te dequea el mazo porque era un peligro ¿no? que te pudieses dequear el mazo completo quitártelo completo lo ponen así para evitar combos también yo creo pero bueno vale de momento la parte frontal es cascada ¿alguien ha dicho cascada en el chat? no, nadie ha dicho cascada pero podríais haber dicho esto es exactamente igual que la habilidad de cascada bueno no es exactamente igual pero recuerda un poquito la habilidad de cascada ¿de acuerdo? recuerda un poquito bien entonces la parte frontal está bien pero has tenido que pagar cinco manadas uno de cada color ¿vale? darle la vuelta va a ser complicado si le das la vuelta ¿qué tenemos aquí? tenemos un conjuro que es de todos los colores ¿sabéis por qué pone despertar el remolino es de todos los colores? porque como no tienes un coste en la parte superior derecha que te lo indique te indica que es de todos los colores ¿vale? y además que los supongo que hay más razones ¿no? el hecho de ser conjuro puede que influya también pero no voy a ir por las ramas el jugador objetivo roba dos cartas que puede ser el rival o tú lógicamente lo vas a hacer a ti pero bueno puedes poner en el campo de batalla una carta de artefacto de tu mano solo artefacto crea una ficha que es una copia de un permanente que controlas wow o sea vale hace muchas cosas ¿no? gratis te pone un artefacto en juego a tu mano crea una copia de cualquier permanente que controles criatura tierra encantamiento artefacto lo que sea distribuye tres contadores más uno más uno entre hasta tres criaturas objetivo que controlas y destruye un primer objetivo que controla un oponente a ver la carta es muy poderosa efectivamente pero tiene un coste muy complicado tiene muchísimos contadores de defensa y yo sinceramente no creo que vaya a haber juego ¿vale? o sea esta es la típica que me estoy oliendo que me equivoco que me equivoco porque a lo mejor hay algún mazo súper adecuado con ella de combo que lleva solamente el problema de esta carta es que dice que exilas cartas del top del mazo hasta que exilas una carta de coste 4 menos entonces puedes construir un mazo cuyos únicos hechizos de coste 4 menos sean algunos hechizos en particular que vas a poder jugar gratis automáticamente que lo mismo sirven para que se dé la vuelta automáticamente y ya toda esta burrada de cosas entonces es un poco lo que me preocupa de esta carta que huele un poquillo a ser a ser muy convera muy de combo muy truquera ¿no? y que podría ser muy explotable eso que os estoy comentando un mazo que solamente lleve una carta que sea de coste 4 o menos que la puedas por gratis directamente o sea que te haga como de tutor y que haga por ejemplo que esto se dé la vuelta de alguna manera y es que la verdad que cuando se da la vuelta hace muchas cosas ¿no? y Vicun gracias por el follow ¿vale? pero como tengo que dar una opinión porque es de lo que va en estos vídeos una opinión subjetiva personal y tal creo que aunque tiene potencial para generar primero ventaja de cartas o sea es una carta muy poderosa como digo tiene potencial para ser una buena carta voy a decir que yo creo que no se va a llegar a jugar porque tiene costes coste complicado muchos contadores de defensa y al final aunque es una carta que puede dar lugar a truquillos con billos y tal al final no acabará viendo juego esa es mi opinión ya veremos a dónde va invasión de amonquete por tres azul negro en este caso entra con cuatro contadores o sea no es de las más caras de coste es baratilla de coste no entra con muchos contadores tampoco de defensa ¿vale? cuando entra en juego cada jugador muele tres cartas luego cada oponente descarta una carta y tú robas una carta o sea es decir has pagado tres de maná para descartar una carta al rival robar tú una carta y además moler tres cartas en los cementerios que puede ser sinérgico para tu mazo ¿vale? creo que ya simplemente esta parte frontal de que la carta pueda ser jugable pero si no le puedes dar la vuelta fácilmente esta carta no se va a jugar vamos a ver vamos a ver qué pasa cuando se da la vuelta es un 4-4 que está bastante bien por tres de maná que has gastado básicamente y puedes hacer que el converso de la Zotep entre al campo de batalla como una copia de cualquier carta de criatura en un cementerio excepto que es un zombie negro 4-4 además de sus otros tipos esto es muy truquero también muy convero criaturas con buenas habilidades por ejemplo por ejemplo Atraxa ¿os vais a decir Atraxa o no? el dibujo mola muchísimo es cierto si tú tienes una Atraxa en el cementerio entra en juego ya como una Atraxa y dispararía la habilidad Atraxa aparte de que es un 4-4 ¿vale? zombie esta carta es buena esta carta es siempre Atraxa cualquier cosa que sea reanimar o sinergia con criatura lo que sea pensemos en Atraxa bueno o en cualquier otra criatura con buenas habilidades ya sea como digo dice al entrar al campo de batalla o sea ya entra como la copia ¿vale? se dispararía en ese tipo de habilidades creo que esta carta es buena creo que puede ser una de esas cartas dormidas una carta de esas que pasan desapercibidas que mucha gente no se da cuenta de que puede ser bastante buena esta invasión de Amonketh de hecho Etali pero claro Atraxa no sé si es mejor Etali o Atraxa yo creo que es mejor Atraxa están ahí pero hay criaturas muy buenas con habilidades buenas de entrar en juego que podrían ser muy aprovechables con esta carta esta carta es buena es buena esta invasión de Amonketh y si por ahí la gente no se ha dado cuenta todavía se tendrán que dar cuenta que esta carta va a ver juego casi seguro va a encontrar algún mazo que la pueda aprovechar invasión de Azgol por solamente 2 de mana es una saga de las más baratas que hemos visto entra con 4 contadores bueno intermedio digamos el caso es que cuando entra en juego el jugador objetivo sacrifica una criatura o un planeswalker y pierde una vida me parece una carta bastante decente de hecho los removals de por 2 de mana obligar a sacrificar criatura o planeswalker se han jugado más o menos razonablemente y además hace perder una vida me parece que es una carta jugable de momento empieza bastante bien teniendo en cuenta que es un permanente que se va a poder dar la vuelta y si le das la vuelta se convierte en un 2-1 amenaza que al final del turno pones un contador más o menos sobre él si un permanente fue un cementerio desde el campo de batalla de este turno cosa muy probable en un mazo rojo-negro que permanentes tuyos vayan al cementerio porque los sacrificas porque se mueren porque lo que sea o porque rompes permanentes del rival si un permanente fue un cementerio efectivamente por cierto esta carta de aquí de antes como os decía solamente la parte frontal ya es decente es una carta que es buena frontal y esta igual es una carta que es buena frontal son cartas jugables y luego si les consigues dar la vuelta tanto la invasión de Monquette como la invasión de Azgol son cartas bastante decentes al darle la vuelta estas dos cartas son dos infrecuentes muy buenas en forma de batalla que yo creo que ambas van a ver juego tanto la invasión de Azgol como la invasión de Monquette deberían acabar viendo juego yo creo invasión de Ergamon cuesta solamente dos pero entra con cinco contados de defensa vamos a ver una batalla muy baratita que dice que cuando entra en juego creas una ficha de tesoro y luego puedes descartar una carta y si lo haces robas una carta ya es buena por dos de maná te genera un poquito de rampeo esa ficha de tesoro es poquita cosa pero es algo y descartar robar es bueno ¿por qué? porque te da manipulación de biblioteca y te da la posibilidad de generar sin dijas con cementerio ahora bien la clave será ¿es fácil dar la vuelta a algo que tiene cinco contadores de defensa? yo creo que no ¿vale? pero la parte frontal no es mala del todo no es buena tampoco es que sea una carta jugable de por sí si al darse la vuelta se convierte en un tres, cuatro arroya bueno que cuando entra en juego puedes descartar una carta y si lo haces buscas una tierra en tu mazo la muestras y la pones en mano y luego barajas no es suficientemente buena es decir la parte frontal no es muy buena la parte trasera tampoco es que sea la bomba cuesta muchos contadores cuesta mucho daño darle la vuelta a esta carta creo que es una carta quizás para limitado rampeito delimitado y luego robas descartas robas mejor dicho darle la vuelta va a ser muy difícil en limitado también y en construidote es que tampoco sirve de mucho yo creo que es una carta de las flojillas de las batallas más flojillas que hemos visto invasión de calades por dos igual batalla barata cuatro contadores de defensa que no es mucho tampoco es poco pero bueno intermedio y cuando entra en juego creas una criatura artefacto top pero incolora 1-1 voladora vale por dos a ver esto está bien por dos de maná te crea un 1-1 volador vale o sea no es bueno pero tampoco es malo no es jugable de momento pero si se da la vuelta y es buena vamos a ver que pasa si se da la vuelta se da la vuelta es una criatura con 4D defensa que vuela y es un vehículo es un vehículo es un artefacto legendario vehículo no es criatura es un vehículo que se tripula por uno es decir hay que girar criaturas que tengan al menos fuerza 1 que sumen al menos fuerza 1 para que esto se convierta en una criatura si no no es criatura vale y dice que que su fuerza es igual a la cantidad de artefactos que controlas el token 1-1 es el artefacto que vas a controlar vale y esto es otro artefacto así que el propio token 1-1 tripula esta a la etérea nave insignia de escama áurea toma ya el nombre más largo de la historia de magic probablemente buscarlo seguro que este nombre es el más largo de la historia de magic si no es el más largo no se me ocurre otra carta que tenga un texto más largo en el nombre a la etérea nave insignia de escama áurea al menos en español seguro que es el texto más largo de la historia de magic este nombre bueno el caso es que sería un 2-4 vuela esta carta no es buena yo creo que no es buena porque darle la vuelta no es fácil solamente pone un 1-1 vuela es una carta quizás paralimitada como mucho invasión de killen por 4 costa intermedio entra con 5 contra la defensa que yo creo que es mucho en general va a ser bastante y al entrar en juego cada una de hasta 2 criaturas objetivo tienen más 2-0 vigilancia y prisa hasta el final del turno pagar 4 de mana para dar 2 más 2-0 y vigilancia y prisa no es suficiente para construirlo desde luego cuesta mucho darle la vuelta y si le das la vuelta crea 2 fichas ojo si le das la vuelta crea 2 criaturas 3-2 rojas blancas siempre que esta criatura y al menos otra ficha de que te lo ataquen pones un contador más uno más uno sobre esta criatura o sea pones 2 criaturas 3-2 que si consiguen atacar con al menos otra ficha le pones un contador más uno más uno son dos fichas nada paralimitado es que a ver la verdad es que este reverso es bastante bueno esta parte de atrás crear 2 tokens 3-2 que pueden crecer con contadores más uno más uno está bastante bien pero es que has pagado 4 de mana has tenido que quitar 5 contadores son efectos que más 2-0 vigilancia y prisa no son para construirlo son efectos más pensados en formato limitado que sí que pueden ganar partidas asmor amor disco masticular pero es que yo creo que eso es más corto si es pepazo muy buenas bienvenido yo creo que ese nombre que no lo voy a volver a repetir creo que tiene muchas menos letras que este de aquí a la etérea nave insignia de escama áurea bueno creo que estas estas cartas no son jugables en estándar invasión del orwin por 6 de mana que es muchísimo mana entra con 5 contadores que son muchos contadores pero dice que al entrar en juego vamos a ver destruye la criatura objetivo que no sea elfo que controla un oponente con fuerza de x o menos donde x es la cantidad de tierras que controlas vamos a pensar que si estoy jugando un hechizo de coste 6 muy probablemente tenga 6 o más tierras vale o sea que destruye criaturas de coste 6 o menos normalmente kazuto madre mía me lo estoy poniendo complicado con los nombres kazuto kirigaya 75 gracias por el follow bienvenido vale por 6 tienes un remobal que mata prácticamente cualquier cosa que se encuentre pero cuesta mucho darle la vuelta si le das o sea esto es muy violento pagar 6 para matar una criatura es muy caro esto ya huele al limitado desde lejos y si le das la vuelta su fuerza y existencia son iguales a la cantidad de tierras que controlas o sea un 6-6 o un 7-7 o lo que sea pero sin habilidades es una carta para limitado para construido no vas a gastar 6 de mana en un remobal un remobal que lo mismo no mata nada invasión de moag por 4 costa intermedio entra con 5 bastantes contadores de defensa no creo que sea fácil darle la vuelta a estas cosas pon un contador más uno más uno sobre cada criatura que controlas un efecto que es decente en limitado pero por 4 de mana yo creo que incluso en limitado es flojo así que para construido peor todavía si le consigues dar la vuelta a esto es un 3-3 con rebatir 2 que no está mal pero es solamente un 3-3 y que al final del turno le pones un contador más uno más uno sobre una criatura objetivo que controles que es una buena habilidad pero es muy lenta esta carta es mínimamente jugable en limitado ni siquiera para construido ni siquiera en los mazos que puedan existir que puede haber mazos de sinergia de contadores más uno más uno en esta colección en el color verde en el color blanco hay bastantes cartas hay un ozolito hay otras criaturas que tienen también sinergias con contadores más uno más uno pues ni en esas mazos yo creo que esta carta poste 4 es demasiado floja para construido invasión de nueva capena también invaden nueva capena por 2 de mana es que invaden todos los planos de magic hay algún plano que no invadan en esta colección es que yo creo que invaden todos muy barata de jugar solamente 2 de mana lógicamente la pega de que es blanca negra pero entra con 4 contadores que es una cantidad de intermedia de contadores hay que tener esto muy en cuenta los costes y la cantidad de contadores porque determinan lo buena que es la carta cuanto más barata más fácil de jugar cuantos menos contadores más fácil de dar la vuelta bueno pues dice que cuando entra en juego puedes sacrificar un artefacto o una criatura y cuando lo hagas exilia ese artefacto o criatura objetivo que controla un oponente bueno pues es el típico hechizo que te obliga a ti a sacrificar algo para exiliar algo del rival es puede ser una carta buena vale este efecto este efecto es decente sobre todo en mazos sacrifice o en mazos que tengan criaturas que quieras que se mueran de alguna manera así que bueno este efecto que tiene en la parte delantera no me parece malo vale askroft foto que lo ha estado buscando dice que el nombre más largo que yo recuerde es una carta de Angluet pero es una colección no oficial es una colección bueno si es una colección oficial pero no es una colección jugable en formatos legales construidos competitivos de Magic se llamaba The Ultimate Nightmare Wizard of the Coast Customer Service vale pues gracias por decirlo la tenemos que dar por válida vale porque Angluet aunque es una colección no competitiva nunca estuvo en estándar ni en ningún formato competitivo legal de construido sí que es una colección oficial de Magic las colecciones de broma que hay hay unas cuantas colecciones de broma en Magic así que te lo doy por válido bien ¿dónde estábamos? digo esta parte frontal es decente es jugable en algún determinado mazo y si se da la vuelta es un artefacto equipo que se equipa solamente por un maná y le da siempre que la criatura equipa de ataque le pones un contador más uno más uno y sobre cada otra criatura que controlas que comparta un tipo de criatura con ella que no está mal no está mal pues esta invasión de Nueva Capena la veo mínimamente jugable ya sé mazos muy específicos mazos que quieras que tus criaturas se mueran no todos los mazos quieren que sus criaturas se mueran o artefactos ¿no? puedes también sacrificar un artefacto pero hay mazos que quieren que sus criaturas y artefactos se mueran y hacen algo útil que es exiliar artefactos o criaturas del rival bien y luego la otra parte no es mala en determinados mazos mazos tribales así que bueno no creo que sea una carta no creo que sea una carta que vaya a haber mucho juego no creo que vaya a haber juego de hecho pero tampoco me sorprendería que hubiese un mazo que la pudiese aprovechar y jugar ¿vale? invasión de Nueva Epilexia de esta me acuerdo que era muy buena y que es casi seguro que se va a jugar esta carta bien esta carta X blanco azul el coste parece alto pero como puedes pagar X igual a cero el coste puede ser barato ya veremos que dice el texto es mítica por cierto se indica que puede ser muy buena el problema entra con 6 contadores va a ser muy difícil darle la vuelta cuando entra en juego creas X fichas de criatura caballero blancas y azules 2-2 con vigilancia o sea pongamos si yo pago cero pongo cero criaturas ¿vale? si pago si pago dos mejor dicho voy a decir el coste total si pagas dos de maná pones cero criaturas si pagas tres de maná pones una criatura por tres un 2-2 es un poco caca por cuatro de maná pone dos 2-2-2 es un poco caca pero por cinco de maná ya pone tres 2-2-es por seis de maná cuatro 2-2-es entonces es una carta que siempre cumple incluso por tres de maná un 2-2 pues bueno al menos algo ha hecho el caso vamos a lo importante si le conseguimos dar la vuelta ¿vale? porque como digo como carta de X blanco azul no es buena ¿vale? el hecho de poner X tokens los dos a costes altos poner muchos tokens tampoco es nada del otro mundo pero si conseguimos dar la vuelta a una carta que tiene seis contadores de defensa que va a ser lo difícil ¡ay! este Ferry no me acordaba este Ferry a cosa de Zalfir vale este Ferry si consigues dar la vuelta a esta cosa la cuestión es que tiene seis contadores entonces los propios tokens que pones 2-2 sirven para atacar a la batalla y darle la vuelta bueno pero aún así muy complicado dar la vuelta a esto no nos vengamos arriba ¿vale? la parte frontal es cara para que sea buena no es tan buena cuesta mucho darle la vuelta y si le damos la vuelta es entra con cuatro contadores de la edad el más uno robas dos cartas y luego descartas dos cartas o una criatura lo que prefieras el menos dos dice que obtienes un emblema para siempre los caballeros que controlas obtienen más uno más cero y rebatir uno que está bien para un mazo de caballeros es que no sé qué clase de mazo querría jugar esta carta ese es el problema ¿un mazo de control querría jugar esto? sí pero es que luego las habilidades del Tepferi están relacionadas con criaturas sí criaturas que a lo mejor has puesto con esta parte de aquí de la carta pero no es un mazo de criaturas igualmente y luego el menos tres giras X criaturas que tú controlas cuando lo hagas barajas el permanente objetivo que no sea tierra que controla un oponente de coste X o menos en la biblioteca de su propietario o sea es decir todas las habilidades están relacionadas con criaturas no son malas son buenas habilidades con criaturas sin criaturas es que no hacen nada ¿no? pues esta carta no me parece muy buena es Teferi ya sé que es Teferi pero quizás precisamente por ser Teferi mucha gente se ha venido muy arriba con esta carta y yo no la veo buena la verdad ¿creéis que un mazo de caballeros jugaría esta carta? si yo tengo un mazo de caballeros y tengo tres criaturas en mesa o cuatro criaturas o dos criaturas y puedo pegar seis gastaría un turno de ataque en lugar de hacerle seis daños al rival en darle la vuelta y convertirlo en un Teferi no estoy muy seguro de eso yo creo que no ¿quién ha hecho follow? que no veo el nombre alguien ha hecho follow y no veo el nombre en el chat bueno muchas gracias por el follow a quien haya sido que no sé por qué no lo veo sinceramente este tipo de cartas este tipo de cartas en un mazo de caballeros en un mazo de criaturas no suelen funcionar porque para esto metes criaturas criaturas buenas no simplemente dos dos es vigilancia que a lo mejor no hacen nada no me parece buena esta carta pues deleten perdóname que no sé por qué no ha salido en el chat el follow y no me ha dado tiempo de verlo en la pantalla muchas gracias por ese follow bienvenido no me parece buena lógicamente en limit una cosa que ya digo siempre es no me digáis que una rara o una mítica es buena en limitado porque todas las raras y todas las míticas son siempre o casi siempre casi siempre buena es en limitado obviamente esta carta en limitado es una bomba pero como casi todas las raras y todas las míticas y ahí está shenkito16 muchísimas gracias por esos dos meses de suscripción de nivel 1 de más a veces un montonazo muy buenas tardes bienvenidos espero que estéis disfrutando del directo gracias por esa sub y ojo también rhn080 también muchísimas gracias por esa sub a través de Twitch Prime a veces un montonazo gracias por el apoyo a ambos como digo espero que lo estéis disfrutando un montón en el directo y me parece que llegamos al final se acerca al final venga vamos a terminar que me voy a cenar me voy a comer una hamburguesa así de gorda hamburguesa así de gorda invasión de pirulea pirulea pero que se han inventado planos en esta colección yo nunca había oído el plano de pirulea bueno el caso por 2 o sea es muy barata de jugar 4 contadores de defensa y de valor intermedio y dice que cuando entran en juego adivinas 3 adivinar dice miras las 3 cartas del top vale porque es adivinar 3 por eso miras 3 y las puedes devolver al top o al fondo de tu mazo en cualquier orden básicamente resumiendo y luego muestras la primera carta de tu mazo si es una carta de tierra o de 2 caras la robas vale robas una carta yo me imagino pirulear es muy típico en magic es verdad pirulea si es que pone pirulea bueno es muy fácil que dejes en el top o una tierra o una carta de 2 caras y la robes directamente o sea básicamente por 2 es un adivina 3 y róbate 1 no está mal vale la parte frontal no está mal pero no es suficiente tiene que ser buena por detrás para que esta carta sea jugable es un 4-4 arrolla rebatir 2 rebatir tiene que para que el oponente bueno siempre que el oponente le haga objetivo con un hechizo o habilidad dicho hechizo o habilidad es contra el estado a menos que pague 2 manas vale los otros permanentes transformados solo los transformados que no vas a tener muchos permanentes transformados ya os lo voy diciendo tienen también las habilidades de arrolla y rebatir 2 no es mala del todo pero dudo que se vaya a jugar en la parte de atrás es simplemente un bicho un bicho que pega 4-4 arrolla rebatir 2 dar rebatir y también arrolla otras permanentes que se hayan dado la vuelta transformados que tengas pero cuantos vas a tener de esos pocos yo creo que es una carta para limitado y no la veo para estándar la veo un poco mediocre no es buena ni por delante ni por detrás y como digo no va a ser tan fácil dar la vuelta a estas cartas invasión de tolvada por 5 cara entra con 5 contadores muchos y dice que cuando entra en juego regresa es la carta de permanente objetivo que no sea batalla de tu cementerio al campo de batalla no está mal es un reanimador para cualquier cosa que no sea batalla bueno para cualquier permanente que no sea batalla reanima criaturas pero también reanima planeswalkers encantamientos artefactos lo que sea excepto batallas que pena que no reanime batallas ¿por qué? ¿por qué no reanima batallas? bueno coste 5 de maná está dentro del límite para esto y como alguien diga en el chat Atraxa vale ya estoy diciendo ya miro el chat y ya César ya lo había puesto hace 2 minutos sí efectivamente Atraxa es una carta muy reanimable pero lo importante de esta carta me parece jugable ¿vale? por delante me parece jugable pero para que sea buena la carta de verdad tiene que ser buena también por detrás por detrás dice encantamiento las fichas de criatura que controlas obtienen más 1 más 0 y vínculo vital pues necesitas un mazo que tenga fichas de criatura así que eso ya no no encaja mucho con la parte frontal que estamos viendo la segunda parte al comienzo del final del turno vale al final del turno creas una ficha 1-1 con la habilidad de volar vale creas un 1-1 volar 1-1 con la habilidad de volar que además va a tener más 1 más 0 y vínculo vital no me parece la gran cosa porque el problema es darle la vuelta no es tan fácil dar la vuelta a estas cartas creo que es una carta que no va a haber juego vale yo venga va doy mi opinión y mi apuesta me tiro a la piscina creo que esta carta no se va a jugar no me parece mala del todo pero nada no creo que se juegue y última carta de la colección con la que terminamos el análisis la colección me parece que es brutal que tiene un montón de cartas tremendas y que yo creo que va a haber cartas muy rotas no sé si van a no creo que vayan a necesitar prohibiciones vale porque todas tienen posibles respuestas pero hay cartas muy rotas y muy fuertes pero ya iremos viendo terminamos con la invasión de Jerez digo perdón de Xerex que cuesta 4 o sea costa intermedio entra con 4 contadores de defensa cantidad intermedia cuando entra en juego regresa hasta una carta de criatura objetivo a la mano de su propietario se hace bounce es un típico bouncer que no es no es la gran cosa pero vamos tampoco tampoco es malo del todo aunque has pagado 4 de mana es mucho mana para subir una criatura una criatura a la mano de su propietario me parece un pelín caro tiene que ser buena el reverso para que esto sea jugable si consigues darle la vuelta es una criatura voladora caballero y ángel cuya resistencia y fuerza son iguales a la cantidad de criaturas en total que controles no es buena porque siempre va a ser dependiente de la cantidad de criaturas que controlas o sea por sí mismo es un 1-1 y si no pues si tienes más criaturas pues más pero has pagado 4 de mana 4 contadores para en serio solo dices o regresas un ecretor objetivo a la mano de su propietario ya está tuya o del rival ya está en mi madre esta carta va a haber muchos mazos nuevos en esta colección yo creo que va a haber muchas estrategias nuevas la colección como digo es buenísima y va a dar mucha guerra durante mucho tiempo yo creo en esta colección no en esta en esta entonces la